GTA4 nos queman el piso que teníamos antes, le queman el negocio a Roman y acabamos yendo pues a otra punta de la ciudad, como veis aquí a Bohan, que es como una zona más pobre, donde bueno pues la trama va a continuar y la cosa va a ir pillando ritmo así que vamos a darle duro ¿no? Muy buenas Malolo, ese Nicolás, Marta, Carlos Conte Winters, Orlando, Carbo Celuyo, Bedgar Muy buenas a todos los que os vais uniendo ya sabéis, una manita arriba y compartir siempre ayuda muchísimo y por supuesto si no estáis suscritos, ¿a qué esperáis? es gratis, para toda la familia dicho esto, me habéis preguntado múltiples veces que mod estoy utilizando, es el Fusion Fix es como una recopilación de arreglos opciones gráficas y bueno, y cosas que están bugueadas que las cambian, las mejoran un poco y bueno, y las arreglan del todo ¿no? con lo cual, ya digo Fusion Fix, está en YouTube en YouTube, vaya, básicamente y lo tenéis en la propia punto de encuentro de Steam que lo podéis descargar por ahí con lo cual no tenéis que hacer nada raro para ponerlo y no hay ni que instalar en sí mismo es simplemente descomprimir el archivo copiarlo dentro de la carpeta y ya está por lo cual, easy peasy así que bueno, pues vamos a empezar ¿no? y vamos a darle ¿qué tal gladiador? semanolo, yo estar, Jesús, pablito, Alberto ¿qué ha pasado ya, Marta? ¿qué ha pasado ya, Marta? esto creo que nos llamó ayer pero bueno, estamos volviendo a llamar ahora muy decepcionados y vamos a fumar de cualquier otro lugar que tengas en esta ciudad nos vemos pronto, Nico ¿qué tal? ¿qué ha pasado, abuela? ¿qué ha pasado, amigos? No. Pero queremos asegurarnos de que los veamos. Ok. Queremos ver a ti también. Ok. Continuamos a mirar, pero estén ahí. ¿Estás aquí? Sí. Muy bien. Bien. ¿Estás listo para esto? Sí, estoy. Por favor. No necesito un carro si vamos a limpiar estas calles. Sí. ¿Está quitado? ¿Está quitado? ¿Está quitado? Será muy si que es un copi, por si acaso ha saltado. Yo creo que era un cantante de reggaeton normal y corriente. Pero bueno, la presentación del personaje. ¿A qué nos han mandado a hacer? Tuve un vehículo con money. No sé, por si acaso... ¡Uy! ¡Gornio, hermano! ¡Me dame un balón caliente! ¿Era Daddy Yankee, no? Pues menos mal que lo he quitado. La última vez que escuché, D-Steelers estaban en Grand Boulevard. ¡Vamos a ver, hermano! ¡Eso faltaría! Entonces, tú y Mallory están muy cerrados, ¿eh? Ella y tu cousin están juntos ahora. Me encanta a esa chica, hermano. Me encanta, hermano. Tu cousin debería no me arreglar con su cabeza. ¿Por qué? ¿Vas a proponer, verdad? ¿Vas a hacer una mujer honesta de ella, verdad? Creo que esa es una decisión de Mallory como es de Román. No sé si ha creado suficiente para hacer un buen hermano. ¿Qué ha sido tú por ahí? No sabía que tú y Mallory estaban tan cerca. ¡Hasta la mierda, hermano! El jugador está en el lugar donde está ahí. ¡Vamos atrás y esperamos! ¡Es mi gente! ¿De acuerdo? ¡Claro! Si yo hago lo que hacía yo, Juan, yo me quedo sin canales. Básicamente. Ahí está. Tenemos que seguirle a esos otros leches, hermano. Ellos estarán sacando la vida de esas estrellas. ¡Has asustado al traficante! No me he dado cuenta. Se ha frenado tarde. Hay que repetir la misión. No tiene nada que ver en resubido o en un directo. Sé que no tenemos nada que ver si hay que limpiar estas estrellas. Me he chocado nada más entrar Yo, move Qué rápido se asustan a estos traficantes Ya ves, le das un golpecito de nada y se asustan, tío Esto no tiene sentido No hay valores hoy en día La última vez que he oído, estos tiros estaban en Grand Boulevard Vamos a ver, hombre En GTA V, hombre, me gusta Estás aquí para hacer dinero, pero también quieres hacer una diferencia, hombre Los mejores de ambos mundos, hombre Yo me veo de esa manera, hombre Un entreprenedor que va a cerrar esta mierda Un hombre, un hombre, un hombre, un hombre, un hombre, un hombre Me he puesto a esos cristianos que hacen futuros y curan agresos y esto es increíble, hombre Solo una estructura Yo, yo solo estoy ahí, el... El negocio y su drogador están ahí Aparece por detrás y esperamos No hay cantidad de desplazamiento que va a hacer esta ciudad limpia Pero al menos lo he visto Sí, soy un entreprenedor, hombre Tienes que tener dinero Si la gente te va a respetar, hombre Los niños tienen que mirar... ¿Qué pasa? Tenemos que seguir a esos otros lugares, hombre Ellos estarán sacando la vida de estas estrellas ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Un poco loco Aunque bueno era lo que había antes, ¿no? Básicamente ¿Sabes? Cuando estaba hablando con esta chica en Europa He encontrado que los dos vehículos de vehículos era la mejor distancia ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Entendé en suscríbiles! ¡Vamos! ¡No, no, 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 no... ¡Oh, no! ¡El rico! ¡El rico! ¡Eso es el que vive en una casa! ¡Eso es el que vive en una casa, mi hija! ¡Se puede ser el que se vio que se vio en mis garras! ¡Eso es el que tiene que ser! ¡Eso es el que me quiere matarlo! ¡Eso es el que me quiere matarlo! ¡Pero, ¡es lo que te lo quiere! Y lo sabes, ¡es lo que me alegra, mi padre! ¡Puedo sentir que se desplieguen a mis ganas! Y una misión más que no me acuerdo... La misión siguiente a eso. Que no me acuerdo bien. Oh, me siento. ¿Tienes pensado de hacer una televisión? Puedes ser capaz de obtener una serie en la parte de mi, ¿sabes? Ego... Velik... Street Justice, hermano. No es realmente mi escena. Solo quiero ver tu cara en el escenario. ¿Puedes cambiar tu mente, padre? Sí, siempre quería ser un idiota bien conocido. ¿Por qué estás seguro? ¿Por qué quieres hacer una televisión tan mal? ¿Cuál es tu pasión? ¿Tienes pensado que eres famosa? Es por amor, hombre. No es porque tengo gente, hombre. Estoy por amor. Llegué por las calles. ¿Cuál? ¿Han regalado con el premio? ¿Este? No, no se puede jugar, ¿no? ¿El 4? ¿O dices al 5? Que se han regalado. ¿Tienes pensado algo, hombre? ¿Te preocupes o algo, hombre? ¡Aquí de su a**! Me hace gracia la conversación. Me hace gracia la conversación. No me dejes tarde a la escuela. A partir de este te perdiste los GTA, ¿no? A ver, yo voy un poco perdido en general en los GTA, ¿eh? Más allá del 3 y de este. Los demás, pues sí. Los he probado, los he jugado un poco. Los GTA 5 es el que menos. La verdad. Esta es la forma de rodar. Porque el Vice City... ...y el San Andrés es lo típico de hacer el cabra, ¿no? Parece que está empezando a parar, hombre. Estás bien detrás de ellos, hombre. Manda muy buenas. Raymaker. ¿Qué pasa? Pensaba que vas a limpiar las calles. ¡Hey! El mensaje es lo que es importante, hombre. No importa quién le da. Yo, por ejemplo, estoy en este sitio para el Ego Trip. ¿Estás tomando mi dinero, ¿no? Seré mi voz. Voy a volver a buscar a Jay. Voy a volver a buscar a Jay. No sé. No sé cuánto tardarán... ...no sé cómo lo harán. ¿El colección 2 sale este año? Supongo. Una Mi muy rara, tío. Ojalá. Pero no sé. Nada, tengo que ir por la parte central. Has descargado el Diablo 4. Yo creo que te va a gustar. Si te gustaron los anteriores, yo creo que te tiene que gustar por pelotas. Me puedo equivocar, pero yo creo que sí. Cuando la calle cierra una puerta, abre una ventana. Dale caña. Si, ya estoy buscando una ventana, pero... Pero quería subirme por aquí, pero no me deja. No se puede eso. ¿Qué pasa? Tengo tiempo queriendo jugar al Diablo 4, pero habría que emularlo de Play 3 si a lo mejor no funciona bien. No sé. Prefiero esperar al remaster de Konami. que luego sean una Q3 muchas veces, porque muchas veces lo son, ¿cómo? ¿Cómo es este actual? Vale, al menos funcionan. ¡Gracias por ver el video! Joder, macho, no tengo ángulo para ninguno. Joder, es que se me va al otro. Estoy apuntado automático. Bueno, podemos no apuntar automático, ¿no? Mira, también me vale. Qué buena puntería esto. Qué mala puntería tiene el cabrón. Vale, uno menos. El de la UCI está muerto. Otro muerto. Otro muerto. Otro muerto. No. No, que maldita hora. ¡Eso es lo que se ha quedado! ¡¿Qué mierda?! ¡Solo me he quedado sin... No me había dado cuenta que el cargador no tenía vacío. ¡No, tío! Hay que repetir la misión entera. Me han quitado la pasta. Hay que volver a perseguirlo. ¿Y qué mierda? ¡Todo porque me he quedado sin balas en el cargador! ¡Hala, tío! ¡Nos vemos! ¡Debiste rematarlo! Es que no podía, tío. Estaba posicionado de una forma En la que no tenía ángulo para pegarle Debía haber ido por otro lado Pero no pensaba que me quitaría tanto No me lo imaginaba Y ahora encima el coche que yo tenía aquí no está Guau, que putadón No dejes atrás a Manny Pero si no hay coches, han desaparecido todos los coches del juego No hay ningún coche en el juego Se han quitado todos No, no me he quedado sin balas Sino que el cargador se ha vaciado O sea, me quedaban pocas balas en el cargador Y no me he dado cuenta ¿Quién es el coche? ¿Quién es el coche? ¿Han quitado los coches de mi juego? Joder, es que he muerto de una forma malísima Qué rabia me da haber palmado de una forma tan simple Cuando quedaba ya solo el último A ver, fuera ¡Inspección de coches! ¿Quién es el coche de su sangre? ¿Quién es el coche de mi coche? ¿Ves? La última vez que he escuchado, estos dinos estaban en Grand Boulevard ¡Vamos a ver, hombre! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver, hombre! ¡Vamos a ver! La música. El alcalde y su drogada están ahí. Pule a detrás y esperamos. ¿Ves? Tengo que seguir con ellos. ¡Vamos! 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 ¡Aprima de un segundo después! ¡Vamos! 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 Andrés, me están dando ganas de rejugármelo yo también. ¡Dale! Enchufa el juego que puedes jugar también. ¿Qué es la polla? ¿Estás jugando con bandos? Sí, claro. Con ratón y teclados. Tiene que ser una locura. El juego se diseñó para bandos, al fin y al cabo. Pero no sé. Para el único que toco con ratón y teclados es para jugar a Memeos. Fuera de Memeos, ¡never! Si, Rafael, pero yo perdí esa partida, aunque hice un maratón del juego por la plataforma morada. Y tengo que tener esa partida por ahí. Por la partida original la perdí. Al vender la play 4 y tal, no lo guardé en la nube. Mano, esto es lo que se mueve. Parece que está empezando a parar, yo. Lo mejor es que te salgas detrás, hombre. Con lo cual, saltamos esto. Ni siquiera a shooters. Es que no juego a shooters, tío. Si jugara a shooters supongo que sí, pero no juego a shooters en PC. Bueno, ni empecé ni en consola. No juego a shooters en general. El último shooter que jugué yo creo que fue Destiny. Lo jugué en consola, así que... lo jugué, sí, con la partida original del juego. ¡Hazla en corte de la pata! ¡Yvernos! ¡Cenas de espacias! ¡Mamá! ¡Buggy! No sé si me matarán, tengo miedo a que me vuelvan a matar. Esto no puedo romperlo. Tengo miedo a que me vuelvan a matar. Pero bueno, vamos a saltar. Estás en peligro, hijo. ¡Vamos a hacer esto, hermano! ¡Arriba a los colegios! ¡Aquí! No me hagas hacerlo. ¡No me hagas nada! ¡No me hagas nada! ¡No me hagas nada! ¡No me hagas nada! ¡Aquí! ¡Porque no me hagas nada! ¡Aquí vamos! ¡Joder, tira, son demasiado balas! ¡No, no! ¡Tengo un golpe limpio! ¡Muy bien, tira, tira! ¡Vamos! ¡Lle enviárselo a la esencia! ¡Te acuerdas, tira! ¡360 grados! ¡Aquí va! ¡Aquí va, tira! ¡Oh, oh! ¡Yo me había acojonado y yo no me digas estas cosas! ¡Vamos! 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 ¡Aquí va, tira! ¡Aquí va, tira! ¡Aquí va, tira! ¡No, esto no puede ser! ¡Fuera, tira! ¡Sali Face! ¡No sé de qué me suena! 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 ¡Cut! ¡Aquí va, tira! ¡Ehi! ¡Esto fue todo bien! ¿Han hecho una buena mezcla de esa tristeza y resolve? Tenías excelente. ¡Sí, ve! ¡Ok, desde arriba! ¡Sí, justo aquí! ¡Vamos! 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 ¡A ver si veo un chaleco! ¡A lo mejor lo hay! ¡Alema! ¡Nos hay un nombre en las calles de South Bowen! ¡Mani Escuela! ¡Es cierto! ¡Suegueme! ¡Estamos preparados! ¡La calle no es muy bien! ¡Estoy mirando a ver si veo un chaleco! ¡Precisamente! ¡Pero no he visto nada! Hay una máquina de refrescos que imagino que sirve para curarte No lo he probado, pero no lo recuerdo, imagino que sí Y... Nada más Le daño a Raúl Ha estado una misión de Brucey antes de continuar con éste ¿Apetece hacer una misión de Brucey? Aunque no sean de historia Ese tipo de misiones molan Ah, claro, no tengo taxis, ¿no? ¿O sí? Yo creo que no No, entonces vamos luego Vamos luego, que eso no se mueve de ahí Hay una sala por donde atrás hay un chaleco y un botiquín ¿En serio o qué? Dino que me ahorro, ¿eh? ¿Os acordáis de memoria de eso? ¿En el exit? No creo, ¿no? No Aquí al menos no No, no lo veo Ah, aquí ya no, a lo mejor en el office Un botiquín Un botiquín, pero bueno, estaba entero Y chaleco, al menos no hay Pero bueno, había un botiquín para curarte, ¿no? Mira a Brucey Nosotros tenemos que hablar serios Bien, hombre, si quieres mi consejo La única manera que te vas a volver a la normal Es que te vas a llenar O te vas a llenar ¿Cuántas veces? Tengo que decirte, hombre Mis bolsas son galdas, ¿ok? Quiero hablarles de Roman Él tiene un problema Él está jugando como un animal Online, en clubes, en todos lados Tienes que controlar tu cousin, hermano Roman es un adulto Él puede mirar por él mismo, Brucey Él está involucrado con unos gatos serios Hombre Incluso la gente Me gusta hablar sobre el maldito Y soy un hombre peligroso ¿Vale? Ponlo en Gatler Anonymous o algo Estoy empezando a pensar Que es más interés en cartas Que chasar p*** Y eso no es genial ¿Sabes? Claro, Brucey Gracias por la cabeza Si que... Si que estaría Pero ahora mismo no Porque la misión la he terminado A ver, había un coche de policía ahí No hay que robar todavía A ti sí ya Hola, amigo ¿Me dejas ver tu coche? ¡Hijoputa! Pues te robo el taxi Oye, tío ¿Qué pasa aquí? Pues ahora te robo a ti Por pararte Dame tu coche Y tu motocicleta Que no tienes Hola, amiga ¿Todo bien? O amigo O quien sea Mierda Sigo cabreado con esa canalla de Dmitri Conducido a muerte Para sacar Sacarme de allí Mantente oculto Y manten en contacto Cuídate Vájate 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 Unok Vájate 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 the tweets, man. Yo, if I'm gonna make some money, that's the way the shit's gonna be. Alright, I'm just saying. Whatever, man. Fucking punk. Yo, listen,reativo. I need you to do me a favor, man. Listen, man, I need you to help me out, man. I need you to get some bitches taken out, moved on, whatever. Because, yo, I promised Mr. McCready I was gonna get this place cleaned up, and I will. Ok, how many? A bunch, man, a bunch. They're hanging out and making bad shit happen all over South Bohan, man. They're over on Windmill Street right now. Alright. What did they do? Dios mío, me disrespecieron los codos de las calles, Dios mío. Las calles, Dios mío, te enviaron, Dios mío, te enviaron grandes. Así que te paguen. Por aquí, Dios mío. Estoy en ti. Yo, eso es lo que estoy diciendo, Dios mío. Las calles tienen codos, Dios mío, ¿sabes lo que estoy diciendo? Pero nunca he comprado esos codos, ¿sabes lo que quiero decir? Bueno, pues si no sabes, Marta, este es el multicuente sin vida que lleva años en el canal. Es lo que acabo de comprobar. Año nuevo, retraso nuevo. Bu, nuevo no es el de siempre. ¡Ah! No tengo nada detenido. No te olvides de darse un buenazo. No me pierdo un error, pero no me pierdo nada de nadie. ¡O Depending! ¡Pero la verdad! ¡No, su madre! ¡No, no, no! ¡Pero te paras! ¡Felicido, hijo! ¡Pero de todo como mínimo! ¡Pero, doy! Si no, si tabularan en el juego original no se puede, se puede crasear por todos lados... Pero claro, no podía hacer directo entonces, por que necesito tabular, por el tema de cuadrar, empezar el directo, darle, empezar... y todo el rollo... o sea, algo bueno... ...no, ahora, 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 ahora... ...no, ahora, 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 ahora... ...y, entonces... ¡No! 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 ¡Manny! Me han perdido el problema de tu calle. Ahora, ¡aplame con mi dinero financiero! Sí, es todo el negocio con ti, chico. Pero eso está bien. El dinero es lo que hace estas calles malas. Te llamo cuando obtengo más trabajo. Quédate tranquilo. Quédate real. ¡Vamos, señor! ¡Sus de la puerta! ¡Este persona está en el camino! ¡El hombre está en el camino! ¡No quería robarlo! ¡No quería robarlo! Bueno, lo robó ya. ¡Ah, Josete! Es una persona solo. ¡Hey, Nico! ¿Estás cansado de Mani todavía? Estaba cansado de él como se veía. Tengo a alguien que podrá trabajar para ti. Elisabetta Torres. Tengo un apartamento en San Quinten, en Fordside. Tal vez no. Tengo que salir. ¡Ciadín! ¡Aquí me ha ayudado! ¡No salen! ¡Para en este momento! Tengo que hacer una vida de tu vida. ¡Vamos! ¡Nos llevan! ¡Si voy! ¡No salen! ¡Muy bien! ¡Que ven! ¡Si ven, ven! ¡Sí, ven! ¡Escuchemos! ¡Vamos a beberlo! Me siento desculpado, pero tengo que mantener mis sensores en el momento. Bien, hermano. Haremos algo en el siguiente paso. ¡Cambio! ¡No hayan un nervioso amigo que te gustan el primer otro! ¡Puedes sentir mejor en ti mismo en una biblioteca! ¡Que están las piezas!" ¡Hey, Lleva! ¡Dice acá, Luis! ¡Uh, Hey! ¡Hey! También me dejaste de saber quién es lo que pudo ser. ¡No sabes quién es! ¡ Critical, maldito! ¿Qué pasa? No, el de pibos ha estado probando. No se exigiré, no se exigiré. ¡Cobre, ¿qué te регuciré? Los de pibos que va a ser respirados en lo mismo. ¿Quién está probando claro que ya no le dé el método? Yo, los de pibos, ¿qué te llenó? ¡Vamos a vírus, los de pibos! ¡Cobre, todo lo que te podemos saber! Yo, los de pibos, les decís de ellos. Las de pibos podrían oírncer y el morf de ti. ¡Los de pibos no te enhances, los de pibos! ¡Exactly! ¡Calpí, lo que quédese! Vamos a golpear a esos malditos rusos ahora mismo. ¿Sabes qué, chico? Vamos a hacer una misión de Brucey, pero esto también está guay. ¡Hey! ¡Vamos a mover este ratón! ¡Ey! 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 ¡En la zona de a.Ey! ¡Ey! 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 ¡Far enemies! Me está follando de no ver Puto Batman Ay, merda No pasa nada Righteous road, boy I and I have a bridge now gone mash up The building Don't move ahhh oh ah ah me lo moyo ah 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 ahhh ah ahhh ah ah ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No, no! No, no, que seguro de nada que viera! ¡Esta sitio atentado! ¡Esa es la cosa que no se acabe! ¡Se acabe! ¡¿Anjole la copa de un pino?! ¡¿Que es eso?! ¡¡¡¡¡Mierda!!! ¡¡¡¡Mierda!!! ¡¡¡Mierda!!! 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 ¡¡¡¡Mierda!!! ¡¡¡Mierda!!! Es tremenda por la cocina. ¡Eso es monstruo! ¡No estáis monstruos de esta cartera! Como es mi esposa? No lo sé, ¿eh? Te diría que me suena haber visto alguno, pero probablemente me lo estoy inventando y es sugestión mía. Y no he visto una mierda. Así que no lo sé. ¡Hey, hombre! ¡Hola, chicos! ¡Texy! ¡Hey! ¡Miradme! ¿Qué? ¡Miradme, ven! ¡Rico! ¿Quieres ir a un viaje? ¡Vamos! ¿Qué pasa con ti? Ok, ¿quién es ella? Esa es la cosa. Es un hombre. ¡No, hombre! Escucha. El cousin de ese hombre que ha matado, Lyle Revis, me da mucho dinero. Y el d*** no va a petar. En vez de decir que me va a matar a esa p***. ¡Brucci! ¡Tienes que tranquilo! ¿De verdad? ¡Sí! Ahora, escúchame. Envy. Es una p***. Es una p***. Es una p***. Es una p***. ¿Entonces me piensas? ¡No! D***la... Andromana... ¿Cousin? ... ¿Estas una p***? ¡Ah! ¡Nic-Gang! ¡D*****! ¿Cómo se utilizan el tema de los esteroides? Hombre, es que, en verdad, el pavo este se mete esteroides y de todo, pero es un mierda. O sea, no son músculos, lo que tiene es aire, básicamente. ¡Déjame! ¡Qué es lo que me ha ocurrido! ¡Muérdelo! ¡Suscríbete al esteroide! Bien, hombre. Estoy en el café de internet. ¿Qué ahora? El sitio web es LoveMe. ¡Haja! ¡Vámonos, hermano! El hombre que quieres ir a un date con está usando el tom francés como su nombre. ¡Eso es animal, hombre! ¡Elo es vivo, ¿ok? Nico, ¿quieres que te vayas? Sí. Pero no creo que te vuelvan tonto en sí mismo. Tu novia del instituto dice, hola, fóllame. ¿Será real? No, parece que no es real. Gana dinero sin problemas. No, eso es simplemente el del inicio. Genéticamente diferente. Nicky, chicos, solo quería decirte que hoy he batido mi récord de flexiones. 2000. Genéticamente diferente, nene. ¿Sabes a lo que me refiero? Os quiero a todos. Estoy tan agresivo que quiero arrancarle la garganta a alguien. Si te apetece salir esta noche para darle caña a la chatis, házmelo saber. Os quiero a todos. El jefazo. Posdata. Mamá, lo siento, pero mañana no puedo ir a casa de Judith. Me has hecho la colada. Posdata. Chatis. No os perdéis mi sitio web. Es la caña. Hasta luego. Brucie. Necesitas ayuda. Además de verdad. A ver. Vamos a encontrar el amor. Tenemos que buscar hombres. French Tom. Mira, soy Sweet Bellic. A ver. Trabajo papá dulce. Sexualidad gay, comprensión atlética, acerca de mí. Soy un hombre vulnerable que necesito que unos brazos fuertes me abracen y me cuiden. Que me digan que soy el único hombre del mundo. Tengo un montón de dinero y quiero gastármelo con el primer tío que encuentre. Mira, tío. Pierdo tanto aceite que podría salir una ensalada. ¿Qué? Cuando sales conmigo es como un bufé libre. Así es como me las gasto. ¿Pero qué coño? Me gusta. Debes tener los brazos fuertes. Es imprescindible que tenga los deltoides, los dorsales y los tricen bien definidos. El dinero. Los billetes del dólar, nene. Toda esa mierda. Los hombres que me dejan pagar la cuenta. Las joyas. Los cuerpos. Joder, sí. No me importa que tome testosterona de tiburón mientras no tenga las pelotas raras. No me gustan las pelotas raras. La gente que coge el dinero y se esconde pensando que nunca le pasa a encontrar. Es broma. Las tías sexys. Las tetas y toda esa mierda hetero. El programa de televisión American X Top Hooker. Si lo hicieran con chicos de alquiler, a lo mejor lo vería. ¿Qué cojones? ¿Pero qué cojones, tío? Ese es nuestro perfil, eh? Mira, French Tom. Acerca a mí. Encanto. Te diré todo sobre mí. Si quedamos para salir. Si te respondo, te va a encantar lo que vas a ver, te lo aseguro. Aunque puede que seas un gordo desesperado que solo puede permitirse comer en Burger Shot. ¿Y sabes qué? Si ese es tu caso, French Tom te va a decir bon voyage. Me gusta el dinero y los músculos bien definidos. Me gustan los famosos. Ser famoso. Que me mimen. Cantar durante las canciones de los musicales de burlesque. Lo típico. He oído que mucha gente habla de eso de trabajar. Creo que eso no va conmigo. No te voy a mentir. Me gusta que me inviten. Salir contigo probablemente sea un duro trabajo para mí. Así que ¿por qué no me pagas por ello? Te valdrá la pena. No me gusta la gente con pocos medios. ¿Los miembros del movimiento de liberación de los gordos o los estéticamente inferiores? En nuestro idioma, los pobres, los gordos y los feos. Ya te haces la idea. Si quieres salir conmigo será mejor que tengas el aspecto y los dólares necesarios para ello. ¡Madre de Dios! ¡Bendito Jesucristo! No me he acordado que fuera tan hardcore este juego. Le has pido una cita a French Tom. Cierra la sesión. ¡Madre de Dios! ¡Pero qué locura, ¿no? Ya que estoy, me voy a comprar un chile contigo. ¿Tú crees que lo podrían poner hoy en día? O sea, ¿tú crees que si hacen un sistema de citas en GTA 6 pondrían este tipo de descripciones? ¿Lo pensáis de verdad? Yo creo que no, ¿eh? Bueno, ojalá sí. Y hagan lo que les salga de los huevos, tío. ¡Qué putísima locura de textos que han puesto ahí, tío! ¡Madre de Dios! ¡No! 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 Vale, como se lia, no pasa nada. Vale, como se lia, no pasa nada. Vale, como se lia, no pasa nada. ¡Pero que no he hecho nada! ¡Dejadme tranquilo! ¡Yo solo quería pillar un taxi! ¡Pero que no he hecho nada! ¡Mira, creo que aquí los pierdo! ¡Pero mal! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Suscríbete! ¡Canción! ¡Espirte! ¡Oh, mierda! ¡Eso no puedo ser yo! ¡Espirte! 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 Hay un tío dentro, entonces he intentado sacar al tío para ponerme yo, y he robado el taxi, entonces el taxi me ha vuelto a recuperar el coche, entonces el otro ha salido, le he pegado un tiro para intentar pillar el taxi, pero entonces me ha visto la poli y el otro salió corriendo, y esa es mi historia. ¡Esta es mi historia! ¡Oh, hey! ¿Cómo estás? ¡Hey, güey! ¡Espera! ¡Jorge! ¡Estoy conmigo! Liz, esto es Nico, su cousin Román. Y Nico, esto es Elizabetta, ella es un viejo amigo. She'll give you some work. Ok, thank you mom. So, tough guy, you know about this business? I know about protection, what do you need? I need someone no one knows to oversee a deal I'm not sure about. Easy. I think it'll be a bit more taxing than hanging with Manny on the streets. Es que Nico en la olla Ok, tuff guy, let's do this Sure See you later Nico Goodbye And will you call Michelle again, she really likes you Yeah, yeah Buena suerte So, he seems okay Oh, he's totally cool, yeah, he's like family Where are we going? I got this meeting over on Joylet Street There's a rifle up on the roof of the playstation store We need to go up there and make sure nothing goes wrong You'll see me and my boys show up in a bit You're my guardian angel You don't trust these guys you're doing the deal with How come you trust me? You got a good look about you And I'm lucky with my gut feelings I don't trust you Oh, let's go No, let's go No, let's go El borracho. La Sergio Romo... Vale, y eso como funciona. Vale, yo creo que es básico, ¿no? Ok. ¿Cómo acerco? Ah, vale. Vale. He visto que sacaba la pipa y he hecho una polla. ¡Suscríbete al canal! Estos negociaron a tu chico. Pero conseguí mantenerlo vivo. Maliby, lo que te decía. Estás bien. Tengo más trabajo para ti. Estoy seguro que Paco también está feliz. ¿Qué te parece? No lo sabía. Un gta de nueva generación... Lo pedí a tanto. Lo que recorrí a tus fans, ¿no? Me deshacen un poco, la verdad. Bueno. ... Joder, un gta de nueva generación. Ya no sé si fuera el gta en laphase. No, pero antes de salen el gta de nuevo. No, perdón, pero antes del gta. Rasta, soy yo. Sí, mi buen amigo. Vamos a ir a Asur. Lo siento, hombre. No puedo hacer un show ahora mismo. Tengo un problema que tengo que lidiar con él. Sí, hombre. No hay problema. Vamos a llamarme cuando estás libre. ...sabemos que... bueno. ¡Joder! ¡Esto tiene copy! ¿Esto tiene copy? No sé por qué. Tiene copy esas canciones. ¡Es reggaeton, pero es reggaeton con copyright! ¡Te hace falta! Tiene que saltarlo, ¿eh? No sé si se puede hacer un resumen de lo que me han dicho. Lleva a Playboy al apartamento del contacto. Lo único que me dicen. Iremos a Casey Street desde que tiene buen aspecto. Es que tiene un copyright muy bestia. El problema está en que si es indirecto, te pueden tumbar el directo. Ese es el problema. Era Don Omar. Suerte. El problema es ese, ¿eh? Que te pueden tumbar el directo. Una vez subido, si te salta copy, pues te ha saltado copy. No sé hasta qué punto te podrían bloquear el video. Pero el problema es... Que de repente veríais... El directo se ha cerrado, se ha terminado. Y... va a ser que no. Básicamente. Oye, necesito un coche. Si, sería un speedrun del directo. No ha pasado ni una hora y el directo termina. Por suerte creo que las partes esas de reggaeton son solo de... Del principio de esto. Lo tengo comprado en Steam, el juego. Pero lo tienes en Xbox, que también es retrocompatible. Aunque se ve peor, pero es retrocompatible y funciona bien. Mejor que la versión de PC, porque en PC tienes que meterle mods para que funcione guay. Yo lo tengo que tener en cuenta. ¿Sí? Pero ¿cómo no nos conocimos antes? Ha! Tú obviamente no habías grande. Yo empecé a ser pequeño como tú, playa. Slingir rocks en la esquina, Leclar a las gatos, todo tipo de cosas. Entonces era la vieja. Ahora es todo lo que se trata de diversificación. Un negocio de la heronía es tu forma de diversificar? El dinero es tu forma de diversificar? El dinero es tuve. 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 Tengo otras cosas también. ¿Qué tipo de cosas tienes que hacer? Siempre estoy buscando trabajo. Si lo pagas, eso es. Pago como un bonus de Slonberg Saxo, mierda. Es Navidad cada día cuando estás con este dinero. Así que tienes que trabajar. No todavía. Tengo que montar las cosas. Pero necesito un gato como tú muy pronto. Dame tu número. Cuéntame sobre ese biker. El que con el Spank, Johnny. No estoy trabajando con ese dinero, pero he escuchado de él. Él está haciendo todo. Y este es un NPC. Escucha sobre oro. Estos chicos. Los 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 Llosidos. Están en algún tipo de guerrillas santos. Era lo que he escuchado. El chico chico no lo he escuchado. Se la has visitado por las personas. Los niños tenían sus errores. El 70% es así. Y casi algún tipo de humanidad. Ahora está bien. He sido suficiente para algunos. ¿Qué pasa con esto? ¿Tengo que hacer con ellos? ¿Deje dios angeles o alguna cosa? Lo que sea. Cuidado con este cúbio. No quiero mirarla de malo. Lo que equivocará. Qué tarda, madre manta. ¿Tienes miedo a él? No estoy miedo a nadie. Todos esos vikers son racistas como mierda, y el reservista va a llegar aquí. ¡El crib está en el tercer flujo! El crib está en el tercer flujo. La versión tiene como cincuenta canciones quitadas. Que las quitaron por tema de copyright. De que se acabaron las licencias. Entonces hay otro mod que es para recuperar las emisiones de radio viejas. Pero bueno, todas tienen copyright, así que en verdad. Si, es el del DLC. Si, es el del DLC. ¿Puedes? Vamos a hacer esto rápidamente. Pero tienes el heroin, ¿correcto? Estás llevando, ¿correcto? Si, es una pregunta simple. ¿Qué pasa con ti? Estás malo. No es malo, hombre. Solo quiero saber si estás llevando esto, ¿verdad? No, no, no. No, no, no. No, 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 no. ¡LCPD! ¡Bien, madre mía! ¡Bien! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no. No. Pero... No, 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 no. No, no. No me pierdas. Esos estados en su caña. No. No, no. No, no, no. No yo ni todo. No... No. No, no me pierdas el camino. No. ¡I'm zeroed in on him! ¡Please, señor! ¡Get on the ground and try to remain calm! ¡What?! Ah, no, 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 era simplemente eso, que se acaba de llegar. ¡Estoy feliz de que me has metido! ¡Varás a morir, amigo! ¡El costo está cerrado! ¡Vamos, playboy! ¡A las paredes, Moni! ¡Tengo las paredes en el aire! ¡Hacen un poco de cobre! ¡Estos no van a causar ningún problema! ¡Menos mal que he comprado, tío! ¡Blaja a estos tíos! ¡Suscríbete la maldita arma! ¡Vamos! ¡Nos no habrán involucrado conmigo! ¡Yo, ¿qué haces? ¡Oh, Dios mío! ¡No me dejes morir! ¡No! ¡Papá a estos tíos! ¡Están llegando a la partida tarde! ¡Todos! ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Suscríbete y estén calme! ¡No puedo conseguirlo! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Mi pierna! ¡Tengo manos! ¡Muy bien! ¡Te necesito cerca de mí! ¡Es un poco oscuro! ¡Vamos conmigo! ¡No te preocupes conmigo! ¡No te preocupes conmigo! ¡Tienes un poco de la pasión, prep! ¡Papá! ¡Nos vamos a hacer aquí! ¡¿Quieres empezar a bailar conmigo?! ¡Muy bien! ¡Me vuelve a volver a mi crib en el norte de la C. ¡Papá! ¡Papá! ¡No te preocupes conmigo! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Dale Natsuki! ¡Muy bien! ¡Vaya liada! ¡Súbete, cabrón! ¡Esta mierda! ¡Susbete! ¡Ve a abajo! ¡Vale! ¡¡Susbete! ¡Poderazos, amigo! ¡Poderazos! ¡No le dejan escapar a mi! ¡Poderazos, espérate! ¡eeh! ¡Ve a matar! ¡Susbete! ¡Esto ya es mi posición! ¡Eh! ¡Esto ya es! ¡Tramérense! ¡Eres maldito! Pero como que cuatro estrellas Que ha pasado Por qué Por qué si no he hecho nada Pero por qué me salen más estrellas Qué joder estás haciendo Me acaban de hacer trampas en la máquina Ahora sí que he perdido Por entrar donde no debía Te vienen helicópteros ¿Cómo lo iba a saber? He perdido No puedo salir vivo La máquina con cuatro estrellas se hace trampas ¡Suscríbete! Tengo que repetir la misión entera y todo porque me he metido en el aeropuerto, que no sabía que te salían cuatro estrellas. Es una puta que no haya puntos de control, ¿eh? Porque ahora no hay forma en la que me pueda librar. No se puede ya. ¡Gracias! ¡Esta peli tengo que salir de mi cuerpo! ¡Me persiguen de todas formas! ¡Qué asco, tío! ¡Hasta la próxima! ¡Tengo que volver, ASAP! ¡Suscríbete a Cassidy Street y Schottler! ¡Hasta la próxima! ¡Que putada, tío! ¡Y no tengo el chaleco ahora! ¡Y no tengo aquí sitio para comprar chalecos! ¡Que putadón increíble, macho! ¡Pues depende de la persona de árbitro! ¡Lo tienes en el canal subido por si quieres echarle un vistazo! Esta misión va a ser jodida ahora ¡Este es coronado! Yo que sabía que para entrar al aeropuerto te saltaban 4 estrellas automáticos ¿Me había librado ya? Si es que los había perdido de pista Eran en plan de ya está, me meto por aquí Y ya no me pueden pillar Y automáticamente ¡pum! Son 4 estrellas, venga hombre Y aparece un helicóptero de la nada Que es falsísimo, debería haber tardado un poquito En aparecer el helicóptero Pero ha popeado en mi cabeza encima del helicóptero Es en plan de cuerpo Me cago en la hostia He intentado frenar pero no he podido Y encima el zumbado disparándolo Oye tío que es una estrella, ¿de donde salen tantos? ¿Pero basta ya? ¿Pero basta ya? Puntando en todo el que mi hijo me da la mierda Me da la luz Los jugadores están en la cama con Liz Porque ella tiene los tídices Podemos ver el porcentaje también Esa es la idea que estás riendo con ella Quizás podría usar un chico como tú en el equipo de Playboy ¿Todo lo que tienes? ¡Pero si! Sigerame el hígado Te necesito una llave ¿Te tienes un saldo? Sí, ¡cajame esos números! ¡Nos vemos si puedes hacer las cosas fine! Hola, qué a otra, chico. Me gusta esa mía, chico. Yo no lo voy a hacer. Si, lo sé... Mi coche está destruyendo. Cuidado en aquel otro día de ahí, chico. ¡Vale, par de compras y empecemos! Claro, no existen puntos de control o el jodido, pero bueno. Joder, ya me han quitado vida, tío. Que no me dejes parar. Que no me dejes, no me dejes, no me dejes. Que no me dejes, no me dejes. Me parece que baila algún tiro también. Que no me dejes, no me dejes, no me dejes. A ver que vaya el primero. No me dejes, no me dejes. Voy a volver a mi crib en Northwood, en X. No me dejes, no me dejes. No me dejes, no me dejes. No me dejes, no me dejes. No me dejes. No me dejes. No me dejes. No me dejes, no me dejes. No me dejes, no me dejes. 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 Muy bien. Adich. Claro. El sueño americano es morirte de hambre, porque es lo que hacen. El sueño americano es morirte de hambre. El sueño americano es morirte de hambre. Ustedes necesitan despertar. Los alienes están entre nosotros. El sueño americano es morirte de hambre. 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 No soy de Mouse Actae. ¿En el sueño americano es morirte? La comunidad es morirte de hambre. ¡Suscríbete al canal! Solo vendes... ¡Basura! ¿Los taxis de verdad son demasiado caros? No quiero que más gasee el dinero... Llámame si necesitas. Vale. Ya vuelvo a tener taxis. ¿Que quiero? Bien. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Es una serie de pasos! ¡Vamos! ¡Qué hijo de infierno! ¿Niko, cómo encontrarás el proyecto? ¿Tienes suficiente para hacer aquí en Liberty City? Sí, creo que tengo suficiente de mi avión en el momento, Roman. Bueno, si necesitas un tiempo de descanso, vay a ir en el apartamento y mirar una televisión americana. Es mucho mejor que la mierda que nos llevamos en la antigüedad. La mayoría de la mierda en la antigüedad en la antigüedad fue de América. ¿No te recuerdas, Roman? Y mirar la televisión aquí y nosotáloga. No sé, no sé, no sé. ¡No sé! ¡No sé! ¡No sé! ¡Bienvenido a Percian! ¡Mil pavos! ¡Ahora parezco un gángster de verdad! ¡Vamos allá! ¡Niko! ¡Niko Bellic! ¡Espero de verte muy pronto! ¡Así sí que impongo, chaval! ¡Vamos a partir, Clarios! ¿Qué pasa, Michelle? Mallory me dice que estás trabajando con Elizabeth Torres ahora. ¿Y vos dos conoces a los demás? Elizabeth parece que tiene muchos amigos. ¡Es porque es un negocio, Nico! Los junkies le gustan a las personas y a las que traen con drogas. No estás involucrada en ese mundo, ¿verdad? Estoy tratando de evitarlo, Michelle. Y tal vez haré algunas cosas para Elizabeth. No sé siquiera, pero no sé. No sé siquiera, pero no sé siquiera. ¿Te puedes ayudar con cualquier cosa, Nico? ¡Para hablar conmigo! Si quieres sacar algo de tu esposa, soy un buen escuchador, ¿sabes? Lo sé, Michelle. Realmente aprecio tu preocupación, pero, uh... puedo mirar a mí mismo. Soy un gran chico y tengo que hacer mis propias decisiones. ¡Vamos pronto! Sí, Nico. ¡Vamos pronto! ¡Vamos pronto! ¡Vamos pronto! ¡Vamos pronto! Si, no, no, no. ¿Puedo comprar? ¡Es el único gta que has jugado y se ve mejor que lo que esperabas! ¡Que Rockstar son magos! ¡Me cago en la hostia! ¡Eh! ¡Ya! ¡Hey, Ron! ¡Has estado en el camp de una cazeta en necesidad! ¡Espera ahí, MB! ¡Listo despejando ahora! Me encanta ese taxi, ¿sabes? ¡Hijo de puta! ¡Que me matas! ¡Cabrón! ¡Ay, no, no! ¡Quiero robar el coche! ¡Que es de mi colega! ¡Que es de mi primo! ¡Ah, me han expulsado! Vale, vale, vale. Perdona, amigo. Vayamos a mi destino. Espero que tengas disfrutado el trabajo que vas a entrar aquí. Eh, colega, ha salido algo. Ven a verme, Michoza, que tengo trabajo para ti. Luego vamos. Manny Escuela combina una poderosa masculinidad urbana con un salón más light. Aquí, brevemente después de limpiar los cinco bloques, 害 esto. ¡Fue dificil! ¡Ah! ¿Qué? ¿Tienes que estar en el mundo demasiado profundo? Yo, lo he intentado, yo he intentado ser un buen hombre, dije que soy reformado, pero soy un puro ghetto, y esto es malo. ¡Oh, vamos! No tenemos que matar un golpe, man. ¡Nos tenemos que ir a quemar a alguien, man! Haz lo que quieras, así que no me involucra. Hey, yo, somos hermanos, ¿no? ¡Déjalo, man! Yo, escucha, ¿puedes cerrar a estos punks por favor? ¿Dónde están? Están llegando en el tren L, de Algonquín a Dukes, man. Hey, te lo juro, man. Te lo juro mucho. Ok. ¿Ves eso, hombre? ¿Ves eso, hombre? Yo, eso son las calles ahí, man. No nada de esto. Tengo que danzar en las escuelas con gente en el municipio, man. ¿Qué diablos es eso, hombre? No, el GTA 6 no es un M.O., es un juego normal y corriente. Madre mía, tío. Las conversaciones de este juego son puro oro. Mira, el coche justo que necesitaba que iba a juego con mi traje. Gracias por traérmelo. Quita, coño. Ha rayado el coche, cabrón. Acabo de robar. Recién sacado de la calle. Espera, que tengo a alguien dentro. Chicos, bájate, anda. Que pareces tonto. ¿Qué estás haciendo? ¡Bullerstorm VR! No, no... No, no... No, no, no... ¿No? No, no, no... ¿Quieres algún día me anime de nuevo, no? Pero no sé. ¿Arreglaron los GTA para Play 4? ¿La trilogy? Creo que no del todo. Pues arreglaron un poquito y tal, pero yo juraría que del todo no. Pero no lo sé, ¿eh? Tienes que intentarlo. Yo no sé responder esa pregunta... ...y a esa señora, ahora tampoco. Jo-ja-ja-ja. Jugaré al The Last of Acts 2? Es que ya lo jugué en su momento. No creo que merezca la pena volver a jugarlo. Aunque sí que me gustaría probar los niveles... de estos que están... Los niveles que descartaron y demás. Eso sí que... A lo mejor hacemos un vídeo... para enseñaros las diferencias gráficas y para probarlo. Sigue el tren y acaba con él cuando se apee. O sea, cuando baje, vaya. ¡Dios! ¡Dios! ¡Lo perdí! ¡Este lugar realmente me está en el camino! ¡No! 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 ¡No puedo pegar un taxi hasta allí! ¡No puedo pegar un taxi hasta allí! ¡No puedo pegar un taxi hasta allí! ¡Qué está demasiado lejos! No lo sé, Pedro. Si... No me deja. Si seguís apoyando y tal, cuando terminemos el juego y sigue habiendo mucha gente... Pues sí, ¿por qué no? Sí o no. Así que ya saben, dadle ahí un buen like y compartir el vídeo. Gracias por ver 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 el vídeo. ¿Qué? Gracias por ver el vídeo. 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 ¡Suscríbete al vídeo. ¡Suscríbete al vídeo! ¡Suscríbete al vídeo! Y si no hay algo que sea un poco, se puede ayudar. Pero ahora mismo, tenemos que escape. Giveme un segundo. No hay gente rápida para olvidar. Algunos. Sí, en verdad es la verdad. ¿De dónde saliste? En la escuela de la iglesia. Ok, Duane, tenemos una rueda. Por favor, hazte a ti mismo en casa. ¡Hell! ¡Esta es tu casa! ¡Esta es el dinero de jet! ¡Moderoso! ¡Esta crea que soy un idiota! ¡Nos vamos a Castel Gardens! ¡Es un alí que queremos ir a la parte del parque del sur! Bueno, todas mis hijos de Playboy siempre son una locura, ¿o qué? ¿No es mi intención de hacer? Estarles para ir y que los mafios tipos de gente del sur! ¡Meantime, les dos Júsefes, diré, qué bien ha estado en el tome! ¡Es que me ha permitido ser más gratis de las tiendas en la un ombra después de esto! ¿Qué es para mí? ¿Dé te lo que hay para? Coal, carnal, carnal! ¿Es lo que eres chasin', ¿no? Pero, entre otras cosas. No sé cómo tu plan es el plan, PC. Si me he rechiclo de los hombres en el de enero, ¿cuán tiene más? Si es un problema de unión, ¿no es que eso le hace más grande que un par de gente con armas? ¡Dia! Unión es solo otra palabra para la mafia. Estos gatos están buscando agarrar a nuestro chico, Almey, por dólares, solo porque no es de aquí. Y si te cuesta a las personas, no se realiza que es un gato que te despegaste con y se vuelve a volver, ¿ok? ¡Dia! Yussef es de Dubai. Él es un africano y ha venido a la ciudad de Liberty City para hacerla grande. Es mi duty de mirar a estos gatos de vuelta. Mis ancestros vinieron de África. Ahora viene un poco más tarde. Me y él podríamos ser cusinos. ¡Dia! Creo que podrías aprender de la manera más grande, hermano. Dubai no es en África. ¡Dia! Todo lo mismo. África, América, Dubái... No importa. Somos hermanos. Espiritualmente, quiero decir. Y eso es muy importante. ¡Claro! Porque Dubái está en África, entonces pues son como hermanos. ¿No sabes? Porque su familia vino de África y está en plan de... Pero que dicen loco, ¿sabes? ¿Qué estás diciendo? ¿Qué tal, Sodan? ¿Qué tal? No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, no. Seguridad ante todo, tío. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. 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 No lo veo. No. Ah, coño. No. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡No voy a causar más problemas! ¿De dónde está el pavo? ¡Suscríbete! ¡Uff! ¡Uff! ¡Me he cagado, eh! ¡Uff! P-Uff! ¡Hemos completado la misión! ¡¡¡Guau! Estaba super tensión! ¡Guy! ¡Uff! ¡Cuando me han rodeado! ¡Cuando me han rodeado! ¡¡Guau! ¡Como la lia me matan! No vale 10 cuando le pones a GTA, 13. Nico, ¿tienes noticias de tu novio? Mira el correo electrónico en el cibercafé. ¡Hostia! La misión del novio. Eso hay que verlo. Aunque tenemos aquí, al lado... Vemos lo del desconocido. Es que no sé qué es. Lo del desconocido no sé qué es. Pero bueno, hemos desbloqueado las granadas. Hemos desbloqueado la AK. Hemos desbloqueado bastantes armas con esto. Está guay. Está guay, está guay, está guay. Ya ha salido bien al final. Vale, creo que no sé cómo está ese domingo. ¿De acuerdo? No sé, no sé. No sé si os lo he hecho. No sé. Ve a Perseus en Algonquin. Todos los VIP estarán allí, Tronco. Ponte ropas jodidamente elegantes. Eres genéticamente diferente, Tronco. Tienes que vestirte como te corresponde. Bueno, ya ha ido el Perseus. Mi ropa de ahí, mis zapatos y mi chaqueta. Parezco de la mafia italiana, no de la Serbia, pero yo que sé. No soy científico, ¿eh? Hola, amigo policía. Joder, los polítonos del móvil de la época, ¿eh? Ahora alguien joven te dirá un poli, ¿qué? ¿Es un tipo de policía? ¡Cállate la mierda, Jacob! ¡Nico! ¡Ah! Yo escucho que puedes entender este rostro. ¡Cállate aquí antes de ir a la paciencia y empezar a disparar! No creo que nunca he jugado a Peacemaker, pero estaré ahí en un momento. Esto no sé ni qué es, ¿eh? ¿Dónde te seguiste? ¡Ey! ¡Strendtse y tú! ¡Dentro! ¡Haz un agente de la policía! 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 ¿Lo ha hecho? ¿Por qué? ¡Sélo de ti! ¿Sélo de qué? ¡Sélo de suficiente, chico! ¡Oh! ¿Qué? ¿Sabes, chico? ¡Sélo de que has matado a Mikhail Faustin! ¡Sélo de que un grupo de rusianos quiere a verte muerto! ¡Sélo de que no eres un santo, chico! No sé qué estás hablando, chico. ¿Crees que esto es una ciudad que puede mantener un secreto? No sé realmente qué estás hablando. Sí, sí, sí. Sabes que un hombre tiene que hacer lo que un hombre tiene que hacer. Que la gente no es perfecta, que la vida es una maldita. Claro, todo el mundo sabe eso. Así que... Si miras por mí, y no me miras por ti. ¿Sabes lo que yo? Creo que sí. Así que hay un hombre que me intenta blackmailar. ¿Quién? No sé. Creo que está pagando, pero... El hombre es inteligente. Se asustó hacer el intercambio por el río Humboldt de Silicon Street. Dice que llamarlo desde el punto de vista de ahí. Ok. Escucha. Hice lo que hice. Hice un error. No me hace el diablo. Obviamente, no puedo ir. Porque luego él tiene una foto de mí dandole dinero y me admito de la culpa. No estoy culpable de nada. Sin el mod, no, César. Sin el mod, infinitos. No me importa de una manera o de otra. Bueno, soy un buen hombre, no hay duda. Callame cuando llegas a ese lugar. ¿No? Levanten conversación. Estoy muy contenta. ¿Vamos a pasar por aquí? Levanten conversación como el hombre que nos cerra. ¿Vamos a centrarnos con esta tienda? No hay duda. ¿Vamos a entrar en el lado? ¿Vamos a entrar en el, blanco? Algunos de estos son frescos, frescos, frescos. Finalmente se ha hecho tu mente, lo veo. ¡Eres malditares que lleguen a su infancia! 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 ¡Estamos listos! ¡Eres malditares que lleguen niños y tal! ¡Eres malditares que lleguen a su infancia! ¡Eres malditares que lleguen a su infancia! ¡Hola! No quiero entrar en problemas, ¿ok? ¡Nos vemos luego! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¿Por qué no teces el 5 no es muy largo? ¡Todo con el tiempo! ¡Mierda la parte! ¿Chiérdame? ¡Muy bien! Este cara me dijo que traer el dinero y te llamarlo. Esto significa que está cerca de acuerdo y que tiene un teléfono. Le conté su número, tienes que llamarlo y guardar un teléfono por alguien que responde a un teléfono, no estarás cerca. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Hola? ¿Quién es esto? Un amigo. Te llamaré por tu intercambio con McCreary. ¿Sí? Ya, ya better have my paper. I ain't fucking around. I'm sure he's got your money. Have you got the stuff he wants? Yeah, I got it. We're gonna make this shit happen. I don't mess around, no. Push me, and this shit is all over Weevil News. I got them on speed dial. Really? Yeah, and there's a lawyer called Tom Goldberg who's real interested. He's hungry for McCreary's blood and shit. Yeah. Good thing Francis is paying, then. Call me when this exchange is going down. I got it. Oh my god, come on! Oh my god, come on! ¿Sabes? Entre colegas Nada grave Vale, completado Acá no hay sangre fría, ¡no saldría! Esto no es el que está muerto ¡Muy bien! Puedo salir de estos ahora. Me siento como un nuevo hombre. No muchas personas tienen una segunda oportunidad como esta. Es mi reencución. Tus pecados están absolvidos, supongo. Vamos a enviar a Quint... Esto es todo. Muchas gracias. Lo que no sería natural es que no estuvieran muertos. Yo creo que ahí estamos todos de acuerdo. Yo, Moni, me aprecio lo que estás haciendo para mí. Hay tantos catos falsos ahí. ¿Recuerdas a mi amigo, Duane? Claro, solo me salió de la panza. Los viejos amigos no le paguen ningún problema. Sí, eso es lo que él cree. Él tiene amigos de todo el mercado, pero él vive en el pasado. Ahora, necesito que vayas al proyecto Greg Johnson en Northwood. Él está ahí y necesita ayuda con algo. Si te ayudas a esto, Brokan, yo enviaré un poco de papel a tu camino. Yo le doy a esa mierda. No te pagas de una mierda. ¡Adiós, Moni! Creo que había que elegir luego. Mira, Little Jacob. ¡Habla en Cristiano! ¡Habla en Cristiano! ¡Habla en Cristiano! ¡Muy bien! ¡Qué pasa! ¿Qué pasa? Jacob es aquí. ¿Sabes Jacob? Sí. Jacob me dice que él no era él. Pero algunas personas me ha presentado a hacer que me despegue a despegue. Y me puso el calor en mí. Lo sé. Pero eso es. Y en mi fórtero, Rasta. Y en mi sangre. ¡No está llegando a mi frente! ¡Bien! ¡Bienes que espero que Nico pueda hacer esto de verdad para ti! ¡Oh, ¿qué? ¡Oh, tenemos un gran problema, Rasta! ¡Niko! ¡Va a hacer este primer trabajo para él! Sí, lo he entendido. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡No me he dejado la locura! ¡Es difícil el de los problemas de esta noche! ¡Pero bueno, si lo dices! ¡Pero bueno! ¡No me he dejado robar un coche tranquilo! Si sabes algo de Jay-Survivor para en el Xbox! ¿Pero lo que te pasa? ¡No te pasa! 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 ¿Pero eres un coche muy malo? ¡No te pasa! ¡Hey! ¡Muy bien! ¡Hey! ¡Muy bien! Este auto me da la defensa por cáncer. Las células cancerígenas que tiene el propio coche se hacen inmune a las balas. Yo no recuerdo que en ningún momento dijeran que el Jay Survival sale de la anterior generación. Pero no sé. ¡Ay! Estaba mirando. Salió peor que el primero. Sí. Y eso que salió en Play 5 y Xbox Series solo. Y PC. Y salió mucho peor que el primero. El juego es mejor, pero salió mucho peor que el primero. ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No where to turn! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Has bajado! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No se puede abrir por aquí, tío. Buah, no se como escapar de aquí, eh. Claro, lo difícil era salir, es verdad, no me acordaba, tío. ¡No se como escapar de aquí! ¡Voy a poder localizar la cola de destano! ¡Segue impresiones de nuestro avance que viene! ¡Suscríbete al canal! 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 No te pones el chaleco, me lo he puesto, pero me lo han quitado, si no estarías muerto. He venido con la vida entera y con el chaleco entero. Ha sido una locura, tío. Necesito un sitio para curarme, o la misma zona de antes para coger el chaleco que había ahí. ¿Seguirá el chaleco? No lo sé, tío. No sé ni dónde estaba, en verdad. No sé ni cómo volver donde estaba antes. Tengo ni puta idea, tío. Pero debería... Voy a hacer... Voy a pillar una armadura, tío. No me jodas. Está un chaleco, vaya. ¡Mirad, juerguita! O sea, que no sé cómo salir de aquí ahora, tío. Madre mía, ¿dónde estoy? Todo el bronx. No, 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 no. Solo falta que me atropillen y me maten, tío. No me jodáis, eh. Me hacéis repetir la misión entera y me ha salido decentemente. Solo falta que me atropillen y me maten, mientras intento curarme, ¿sabes? No, 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 no. No, 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 no A mi mismo estoy acojonado con esta misión. ¿Por qué no está haciendo esto? ¿Por qué no está haciendo esto? ¿Por qué robar un taxi? No, 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 no. Que lo liamos. Hola. No hay ningún problema, ¿vale? ¡Nos vemos luego! ¡Hey, Moro! ¡Vamos! 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 ¡Baddy! ¡Pero necesito tu auto, hombre! ¡No puedo seguir esperando! ¡Baddy! ¡Vamos! ¡Baddy! ¡No! ¡Me cago en mi puta vida! ¡Me cago en mi puta vida! ¡No! 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 I think we know where the heat I come from in our king. Hey, Nico. Hey, Jacob. What are you doing here? This is no place for you, Michelle. As it happens, it is. You see, Nico, I have been working for the government. I'm afraid it's my job to watch you. And now I have to ask you for the coke. This is a joke, right? Please, please, don't make this harder for me than it already is. Look, they're about to take down Elizabeth. I don't fucking believe this. Listen, I'm sorry it had to be this way, Nico. I'm really sorry. Hey, you know, you could have gone down too, if you weren't so useful. You fucking bitch. Nico. Hola, you mean the city of Guay Little South, just like that? Not now, Juan. Well, my employers need the help of a guy like Nico. The office is in Algonquin. I'll call you. You know, as and when we need you. The coke, please. I don't know. I don't know. I don't know. ¡Eso es malo! ¡Eso es malo! ¡No tomo esa mierda! ¡Hijo de la mierda! ¿Juegas ahora en el code? No lo sé. No lo tengo claro, eh. ¿Puede? Puede que no. ¿Quién sabe? Nunca sabremos. Hasta que lo sepamos. ¡El Almorkor es bueno! No sé si a ti te gustará. ¿Ha sido ya tu cita gay? Sé que lo estás deseando. No te pongas nervioso si comprueba tus correos. Luego vamos. ¡Ven prisa! No te pongas. No te pongas nada. No te pongas nada. No es bueno. Estás en la calça. Y en la calça. Puedes puse a ti. ¡No es como bueno la mierda! ¡No te pongas nada! ¡Vamos! ¡Vamos! No lo sé. No hay un juego de juego. ¡Para ir! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Dios! ¡Dios! Mi papá está poniendo en tiempo. Redwoods y los guioneros? Es una gran diferencia, David. Nico, escuché que Michelle era un perro o un perro o algo. ¿Es verdad? No sé qué es ella. Pero ella nos dijo todo el tiempo y ahora estoy pagando por ello. ¡Nesta! Siempre había algo que se ha hecho con ella. Me desculpe. Hey. Man, esto se está fuera de control. Las policías están sobre mí. Puedo sentirla. ¿Y? 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 Mi vida está terminada. ¡Oh! ¡Oh! ¿Cómo funciona? ¡Pero nada, hombre! ¡Oh! 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 ¿Por qué llega esta gedaanada? ¡No 50, boostos?! No community. ¡Oh! ¡Oh! No me. ¿APEREMO? Un parado, hombre. ¡Lloados! ¡WHO ES isso?! ¡Está la calle, hombre! ¡Ok! ¡Inhala! Se acabo Manny No, 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 no Por eso me encanta esta obra, o sea, es que este me parece uno de los mejores juegos de Rockstar, porque tiene un guion que es de locos. Es que oportuno el Little Jacob, tío. ¡Los libros! Tengo algunos cuerpos aquí. Un doctor con un tiro en la cabeza a cada uno, pero para deshacerse de los cuerpos. ¿Ves? Causas naturales. Parece que un balazo en la cabeza es lo que se puede hacer en esta época. ¡Nico! Es de mi forma de pensar, ¿eh? O sea, si te pegan un balazo en la cabeza, muerte natural. ¿Quién quiere un hueso si es rechazado con tumores, ¿eh? ¿Sabes lo que quiero decir? No. ¡Dio! Parece que el balazo fue justo a través de la cabeza de este uno, y el precio de los ojos fue a través de la ropa de los muertos. ¿Vale? ¿Puedo dejarte con esto o qué? Claro, dejaré estos órganos en la calle en ningún tiempo. No van a ayudar a muchas personas. Ha estado tratando de ayudar a las calles toda su vida. Tal vez va a hacerlo ahora. ¡Aaah! ¡Para así! ¡Aaah! ¡Aaah! ¿Aaah! No hay nada que preocuparme. El calor está cerrado, Nico. Esta parte particular está terminada. Es tu. ¿Estás solo? Sí. ¿Cómo estás? ¡Muy bien! ¿Qué piensas? Sí, es difícil vivir con el pasado, ¿eh? Sí. Especialmente cuando la presentación se convirtió en un maldito. ¡Fuera de puta! No hay nadie quiere ir conmigo conmigo. Es como que estoy maldito. ¿Qué te significa? El chico no quiere ir conmigo. Él paga para que te vayas a pasar. Mi chico, el amor de mi vida. Yo estaba pegando en la planta para que esta chica no paga. Ahora no le responde el teléfono. Yo le daba todo cuando estaba dentro. Las casas, las casas, las habitaciones, las cuentas de bancas, todo. He oído que ella está trabajando con Javon ahora. ¿Quién? Algún chico que habló. Se supone que él no estaba involucrado en mi irse a bajar, pero yo sabía. Yo sabía que su madre estaba mentira. Ahora el chico es maldito mi chico. ¿En serio? El chico es maldito, hombre. A veces solo quiero terminar esta chica. Solo... ¡BAM! Pero aún no estoy ahí. No, no. Te parecen. Ajá. No hay tan curiosidad. No hay tan curiosidad. Nada. Que motivo es el juego? El único bueno. FUSION FIX. No, nada. Yo se lo acercaba. ¿Puedo llevarme a...? Eso es. Muchas gracias. ¡Hey! ¿Eres los dos naves que jugaban a Dwayne Forge cuando estaba en la zona de la ciudad? ¿Eres los dos naves? Quiere su dinero. ¿Qué? ¡Dwayne debe haber terminado su piso! ¡D*****! ¡Ele va a ser malo y nervioso! ¡Chau! ¿Quién piensas que te vayas? Dwayne no necesita preocuparse de tener la sangre de esa chica en sus manos. ¡Esto es lo que quiero! ¡Pero que me esperes! ¡Que sea un poco tonto! ¡Madre mía! ¡Mira! ¡Es un poco tonto! ¡Vamos! 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 Se acabo Dayan, se acabo el otro, vaya. Es una moto aparcada al lado, no lo he visto. Pero no pasa nada. No, 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 no. ¡Aquí no hay garantía de que los Max Payne 1 y 2 se deshacen! ¡Hola! ¡Bienvenido a Clocking Bell! ¿Cómo puedo ayudarte? Aquí. Max Payne 3 es una maravilla, además. Me encanta ese juego. ¡Hola! Lo he colectado en esa plata para ti. ¿Los pagaron? Supongo que mi nombre todavía significa algo ahí. La gente todavía está miedo de mí. ¡Los están! Lo he sacado de Jovan para ti, pero me dejé a tu ex ir. ¿Esa esposa, Charisse? Solo no podía ayudarme a ella. Siempre me dijo que me iba a quemarme bien. Supongo que debería haber escuchado. Estoy feliz de que no está muerto, pero es solo un idiota. ¡Aquí, hermano! ¿Dónde están? No, si. Ahí está. ¿Dónde está? No. ¡Tenme tus visitantes! Nico, soy Patrick McCreary. ¿Y tú y yo hiciste un trabajo para Elizabeth y Torres juntos? ¿Pero decir que he salvado a tu mierda? Bueno, si hubiera sabido que fuera un gran problema, me preguntaría que te dejara que ellos me maten. Por lo tanto, si necesitas de fondos extra, me necesito de un buen hombre. Vete a Mamaz, en Savannah Avenue, en Meadows Park. Estoy siempre en necesidad de dinero. Nos vemos ahí. ¿Dwain? ¿Tienes algo? No mucho. ¿Cómo estás? ¿Qué haces? ¡Estoy listo! No puedo lidiar con la guerra, hombre. La prisión fue fácil en comparación con esta mierda. Estoy seguro que lo hacía. ¡Muy bien, hombre! ¡Muy bien! ¡Muy bien! La cárcel era fácil comparada con esta mierda. No aguanto más, tío. Estoy acabado. Es que no se queda todo el texto de la misión, tío. Si no sale. Es de Notorious Vic. Claro, es que a la que he empezado a escuchar el de este, como son alrededor de 20 segundos, que pueden sonar. Tengo que ir a la escala cuando estoy en el barrio del hombre. Tengo que quitar la música comercial. Tengo que quitar la música comercial. No entiendo por qué suena, tío. Me están jodiendo. ¡Ah! No entiendo. No sois, pero tengo que ser para la música comercial. Lo que estoy haciendo es porque te están yendo. No, no solo. Supongo que los dos segundos. Estas son muchos más... Pero... No, no creo que llegue al mínimo para que lo reclamen. Ay, bueno. No, yo creo que los dos son los tres segundos. Es que el problema es que... Son las dos de las dos. ¡Seguro! Hey, ¿no? No puedo creerlo... Eso no es necesario. ¡Me he tenido que funcionar con eso! ¡¿No?! ¡Fue la página web de Notorious Big! ¡Mira, ya! ¡Gracias! ¡Yo! ¡Yo, yo, yo! ¡Es Ruthie, chica! ¿Cómo? ¿Cómo somos? ¡Es Ruthie, hombre! Voy a ir a ver a algunas mujeres malas, pero esta vez es un negocio, no un placer. Tenemos que estar en otra vez. Nos vemos. O esta tarde he estado... Pero por la tarde, no por la noche. ¿Dónde está José, hombre? Está en la parte, pero no quiere ser preocupado. Sabes cómo necesita concentrarse cuando está calculando ese dinero. Mira, estoy tratando de volver aquí. No hay reacciones en labios. Esto es para Dwayne. Bien, eso es todo. ¡Eso es que casi me han matado ya! Claro, me dicen que sin armas, ¿sabes? Y estoy pensando, bueno, podré pegarle puñetazos. Y no se puede, ¿no? No, no, no. 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 Estoy muerto. O sea, no tengo una puta... Ah, sí que las tengo. Mis armas. Y me han dicho, en este sitio no puedes tener armas. ¿No? Aquí estamos. Puedes morir, madre ¿Puedes morir? Me queda. Tengo suficiente. ¡Lo cago! Ah, macho, que cagada. Que puta cagada. Ah, no tengo chaleco antibalas. Si que es cierto que cuando te matan es como que se buggea y desaparecen los coches inicialmente. ¿Me podrás llevar un taxi hasta allí? Vamos a probar. ¿Pero por qué se va? ¿Pero por qué se va? Pero... Pero... ¡Bajate, coño! ¡Bajate, coño! ¡Que va! ¡No me llevan! Esta correcta es la continua. Ya, esto para llegar allí me da mejor. A lo menos he vuelto rápido. Sin chaleco antibalas, pero vuelto rápido. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Podría haber un chaleco antibalas. Bueno, hay un botequín. No me han quitado mucha vida, pero un poquito sí. ¡Gracias! 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 No sé dónde es ese restaurante. No tengo la dirección. ¿Puedo darte una llave de latte? Hay una llave de tibia, maldita madre. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Stop! ¡Tú! ¿Pero? ¿Pero? A ver, ¿pero que Roman me... me envia un taxi? Hey Roman, no podías enviar un cuarto para un cousin en necesidad, ¿podrías? ¡Hey! Ok, entonces. ¡Aquí estamos entonces! Muchas gracias. ¡Hey! ¿Estás mi maravilloso? ¡Gracias! Nunca sabes quién va a aparecer cuando encontrás alguien en línea. Sí, todos los tipos de malos pueden usar la Internet. Tienes que ser cuidado. Soy Nico. Entonces, Nico, ¿qué haces? Hago muchas cosas. ¿Cuál es tu trabajo? ¿El trabajo? ¿El trabajo? Todo está hablando de este tipo de trabajo. No lo he conocido, pero no quiero. El señor Job parece como un mierda. ¿En serio? ¿Qué tipo de hombre quieres encontrar? Uno con mucho dinero. ¿Sabes a Gay Tony? ¿Para las dos de Gay Tony? Te diré un secreto. Él pretende tener los dólares, pero él está rompido como la mierda. ¿El periódico? Si hay una cosa que odio más que las personas gordas y los malos, es un hombre pobre. ¿Es eso por lo que tienes dinero que no puedes pagar? ¿Por qué estás hablando? ¿Tienes un malo o algo? ¿Es eso por lo que estás hablando? He visto gente que sacan mierda de mierda de sus manos para morir. ¿Para qué? ¿Para dónde vas? ¿Quieres que estás hablando? ¿Para dónde vas? ¿Para dónde vas? Hay muchas cosas locas en ese sitio que puedes entrar. Real freaks, ¿sabes? Yo estaría involucrado con alguien que no está en esa mierda, pero yo solo soy modelos. ¡Oh! Para mí, no podría ser modelos. No hay muchos de ellos online, ¿sabes? Nos vemos luego, big guy. Luego. ¡Se puede hacer un tipo de tiroteo para Estados Unidos! ¡Hazlo a la mierda! ¡Hay muchas cosas! ¡Dale a todos unos! ¡Losotros! ¡Dale! Nos vendemos armas de calidad y sabemos cómo usarlas. ¡Está segura! ¡Y si! ¡Pero lojos de la mente! ¡Esperado! ¡Suscríbete! ¡Habría! ¡Oh, no. ¿Vos han llegado? ¡No lo han pasado! ¡No lo han pasado! ¡Yo no lo he pasado, Cícero! ¡Ey, Brucey! ¿Qué tal? ¡Hey! ¡Niko B! ¡Ven aquí! ¡Déjame mi amor! ¡Oh, suficiente, bien! ¡Wow, wow! ¿Qué estamos aquí, tú y yo? No lo sé. ¿Qué estamos aquí, chico? Soy un inmigrante y un arma contratada, y eres un esteroide, pero... ¡No, no esa cosa! ¡Esa superficie! ¡No hablo de la verdad! ¿Qué? ¡Somos ganadores, hombre! ¡F***n ganadores! ¡Eso es como lo que nos rodeamos, hermano! ¡Bling, cheque! ¡Bodies, cheque! ¡Papero, cheque! ¡Eso es como lo que nos rodeamos! ¡Eso es el boss! ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¡F***n ganadores! ¡F***n ganadores, hombre! ¡Hey, mirad esto! ¡Lenny! ¡Lenny! ¿Está listo? Bueno, ella es muy brillante. ¡Claro, mira! Y lloramos lloramientos de cintura de oro. ¡M metropolitanos! ¡Vamos ahora! ¡Vamos a mostrarle a algunas personas... ...como lo que pasó! ¿Eso es que? ¡Me dejaste... ¡Papero, cheque! ¡Papero, cheque! ¡Cintura de oro, ¿eh, big man? ¡Lenny! ¡Eso es un maldito! ¿Qué es esto? ¡¿Qué es esto?! ¡Atenos a ti mismo! Bueno, ¿qué debería hacer? Oye, quiero decir, necesito un caro flash. La gente va a pensar que soy un no-nut bullshitter, si me fallo de la entrega de aquí. ¿Qué es el caro de Steve? Sí, lo llamaré en el camino. Nico, ¿puedes conducirnos a Freetown Avenue en Willis? Sí. Vamos, ¡vamos, chistes! Vamos, Nicky, necesitamos algunas ruedas. Muy bien. Nico, me disculpe, pero yo tengo que hacer este llamar para decirle que estamos a robar de su auto. Stevey Boy, ¿cómo es Tricks? No, ¡no, man! Yo puedo curtirme, coge. Yeah! Por suerte. All right, listen, man. All right, listen, me. Me and my ice cold friend Nico got to borrow your car. No, no, no. The other one. Well, of course it'll be cool. What? It's outside? Great. Love you, man. He's fine with us taking it. We won't have an incident like the last time I got a car for you. No way, man. That was a one-time-only baby. Me and Steve are tight. Okay, tighter than that. Tighter than... Shit, I was going to say my hands, but I think you know that nothing's tighter than this shit. Yeah, want to feel it? Thanks, but I got my hands full. God, this is exactly the type of shit you and me should be doing. Cruising for bitches, destroying the town. You and me could be doing some serious damage, like a nuclear bomb up in this shit. But a sexy bomb, you know? A bomb that only affects girls with D-cups, tight asses, blonde hair, no second one. Hey! Hey, Ted! Yeah! Right. Uh, I don't know if I get your meaning, but, uh, we can hang out sometimes. Oh, I don't know if you know me. Oh, man. I can't believe it, baby. Oh, man. I can't believe it. Oh, man. I can't believe it. Oh, man. Oh, man, boy. Mmm-hmm. Y-mue-me. Oh, man. Oh, man. ¿Sabes lo que quiero decir? ¡Muy bien! Tenemos una carrera para ganar. Entonces, cuando llegamos, ¿te estará conduciendo? ¡No es cierto, hombre! Estoy aquí para mirar. Me y vosotros cruzamos juntos. Esa es la forma que nos cruzamos. Passenger, flexionando las armas, scoping las chicas, flashando el bling, pumping los sonidos, rodeando el shotgun, mientras mi chico, Nico, saca algo malo. Red Army, pedal to the metal, skin of your teeth, burn rubber moves. ¿Estoy correcto? ¿Es ese nuestro estilo? Porque creo que eso es la forma que nos cruzamos en esta mierda. ¡Muy bien, estoy f***ing pumped hoy! Madre mía, yo una carrera, ¿sabes? Esto va a salir mal. ¡Muy bien! ¿Estás listo para sentir el... ¡Wow! La piel se ve muy rara, hombre. ¿Has tenido alguna ayuda? ¿Un pequeño botulismo especial ahí? Me gusta, hermano. ¿Quieres un golpe cuando volvamos? Estoy bien. Espero que por ser la de prueba sea fácil. ¡Vamos a ir! ¡Vamos a ir! ¡Vamos a ir! ¡Vamos a ir! No hago trampas en la carrera. Creo que no vale matar. ¿Cómo no vale matar? Eso lo dirás tú, ¿sabes? A mí nadie me ha explicado las reglas. Me gusta eso, bebé. Me ha llegado a la altitud, porque la velocidad de la vida es tan alta. ¡Yos! Me acuerdo que había un trofeo con las carreras y algunas de ellas eran una locura. Pero una locura. Bueno, al menos para mí. Mis niveles de conducción son... Escasos. Pero esto le ha ganado. Intento Intento Te amo Número 1 Buena conducción ¿Cómo veo? Muy bien, ¿verdad? Sí, muy bien Vámonos a mi aparte, hombre Me siento jacked Quiero caer en el camino ¿Verdad? No quiero hacer pesas Venga chicos, like arriba Vamos ahí, que no cuesta nada Si queréis más GTEar el canal No puedo tener a mi chico Ronan No puedo hacer algo con el rojo Es lo que no era No me acuerdo Sí,no No me acuerdo No me acuerdo No me acuerdo Me man Piengo No puedo entonces No me acuerdo YouTube Y no. ¿Qué es lo que se hace? ¡Maldita! 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 ¿Qué es lo que haces, Brucie? ¿Tienes un mecánico? No lo entiendo. Soy un negocio. Un emprendedor. ¡Maldita! 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 No la cruz muy m�usa, ¿Dónde le sea? ¡No la cruz, Sequí cuando digas? ¡No Aguda! ¿Puedes pensar en la mierda de ruid rage? ¿Es por eso que me maté a esos hombres? Oh, ellos eran malos, ¿no? Tal vez en un hombre que no estaba tan paciente como debería haber sido. Pero sabes, como negocio, no puedo dejar a la gente salir de la mierda. Necesito ser firme. Mira, Bruce, me gusta. Y creo que debemos irnos. Pero no quiero trabajar con ti nada más. No puedo ir a la mierda de la gente porque lo has hecho en el juicio. Bueno, pues se acabó la misión de Bruce, si parece. Nicky. Me siento que realmente nos juntamos por ahí. Estoy cerca de ti, hombre. Me dejaste dentro. Te dejaste tu arma, ¿sabes? Hemos tenido un momento, hombre. Me llamé. ¿Y por qué? Claro que lo hicimos. Vamos a llamar un taxi. Hey, Roman. No podías enviar un cabrón para una cusina de necesidad, ¿sabes? Nada para ti, Wendy. Debería estar ahí pronto. Es que me flipa el personaje de Bruce. Es lo más puto, loco y absurdo que se puede ver en un videojuego, tío. ¡Vale rápido, tío! ¡Muy buenas tardes, cabrón, amada! Hola. ¿Y era hora de librarme de ti, follaperras? ¿Eso me ha dicho el taxista? ¿Cómo? ¿Perdona? ¿Qué? 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 No mucho. ¿Cómo estás? Me relajo. Todo bien. Bueno, principalmente bien. No sé, Kamal, yo el 5 no lo he tocado penas. Big deal, damn right, until I discover that same motherfucker, well, he's got some real loose lips. Not bad. So, you'll need this guy silenced? Yeah, he hangs out with his team near the courts on Exeter between X and W. Okay, what does he look like? Well, son ain't too diesel or nothing, and he a regular looking dude, know what I mean? Now, he don't flash his guap too much, but you can see it in his eye, but he a hustler. Eh? Homie ain't too brawly, but he ain't scrawny neither. And he be styling on him a little, you dig? I mean, he ain't too bummy, but he grimy too. So, he's the average one? Look, he's brown-skinned, B. Motherfucker be rocking baggy clothes, all that. Jewels, and he stay fresh with the clean sneakers, know what I mean? On some signs of bandana. Look, I need more than that to go on. Jesus! Take this, head down there, take a photo, send it to me, I'll point out which one of them motherfuckers it is. Fine. And that's a little gift for you. My prima de Roman no cobras y de aquí te llegan odio. ¿Qué tal co-de? Eso también es verdad, eh, claro. Ese tipo de taxis me salen gratis, a lo mejor no les hace ni puta gracia, ¿sabes? Hacer un viaje gratuito. Pues te quito el coche, Parguela, por quedarte quieto. Toma. Este pedo trajo para tu primo. Ah, hombre. Por llevarme folla perras. Y eso es por eso que los penetrators no están haciendo nada esta temporada. No hay nadie que puede trabajar las lanes, hermano. ¡Penetrators! ¡Penetrators, lieutenant! Eso es algo que me obligé a hacer por la necesidad de mi situación financiera. Mi cuerpo se ve obligado a robar y troficar para mantener mi propio bienestar, eh. ¡Eso es un accidente de la que se ha hecho por la necesidad de mi situación financiera! ¡Penetransporto! 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 ¡Marlon's the one dressed like a damn canary, wearing that yellow jacket and shit! ¡Git rid of him! ¡I'll do it! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No! 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 ¡En serio puedo usar una buena llave de hoy! ¡No quiero escuchar a tu mierda! ¡No! 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 ¡Sí! ¡Sí! ¡Espíjate al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Lo at poppedro! ¡Lo atro房e...! ¡Este no quiere me robarte! ¡George! Marlin está muerto. ¡Eso es el hombre, hijo! ¡Eso es dinero! ¡Eso es mi ropa de caldo de agua! ¡Vamos pronto! Ahora se para, ¿no? Creo que son las de Patrick, ¿no? Para el tema de la misión del atraco al Banco de Liberty City. Creo que sí. La misión final, ¿no? No sé. Creo que era con Patrick la misión. Y otro colega más. ¿Quién va a judge a Kate? ¿Quién va a ganar si se hiciera la Virgen de la Year? ¿No? Creo que tal vez puede ver el VD para ambos, Patrick. ¡Fuck you, Kate! Láguen. Sorry, Ma. ¡Oh, ahí está! Mr. Fucking Crazy Man. ¿Quieres una cerveza? No. Bien, porque yo no tengo nada. Muy divertido. Quizás si ser un drunk no funciona, puedes ser un comedia. ¡Fuck off! Y tú, Kate, ¡fuck off de aquí! Pero ¿verdad? ¿Quién va a introducirnos? Está claro que esta chica se fija en gente problemática Una palabra para la sabiduría, ella no lo manda, lo que es conveniente, porque si lo hiciera, tendría que matarte Entendido, buen hombre. ¿Tienes drogas en tu chico? No. ¡No! Bueno, probablemente es una buena cosa. Tenemos un poco de negocio para cuidar. ¡Vamos! Tenemos negocio en los dos, en el barrio. ¿Dónde está el carro? Necesitamos un carro. Mira cómo se ve el juego, loco. Me encanta cuando llueve, macho. Se ve de locos. Nosotros nos invitamos a algunos de nuestros vecinos del occidente, pero no sabemos lo que es que ellos traen. Exactamente. Lo que sabemos es que es un dólar o dos. Mi hermano, Gerald, había una palabra sobre esto a través de este italiano, Ray Pacino. Él nos dio la cabeza en exchange por un corte de la caja. ¿Qué es lo que hace que la información sea real? Primero, no confío en este guineo en un segundo. No confío en este guineo. Lo que no hubiera trabajado para él si nuestra familia aún había el mismo status que él se hacía en el día. Pero eso es otra historia. ¿Como voy a escuchar esta historia? Si alguien que se casara en mi familia y escucha de los viejos. Justo, espera. Oh, sí. Ray Pacino es un malo. La única cosa que puedes confiar en él es la gracia. Estoy muy pequeño el tiempo de ser mejor de montar, así que el único ángulo en el que puede estar jugando es que el dinero tiene sentido. Sí, probablemente nos va a dar una fracción o lo que sea, pero será una noche divertida. La bandera es el que se va a hacer. No, 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 no. ¿Qué hacen? ¿El único loco sois, no? ¿Qué? 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 No se puede tocarme. Tengo algunas giras... Eres un buen hombre, Nico. Me gusta. No hay mucha más divertida en las luces, ¿sabes? Un hombre masculino y tiene que sacar a la gente a las personas. Creo que ya lo sé lo que está diciendo. Ok, aquí estamos. ¿Cuál es el plan? Seguimos en el piso de ese almuerzo. Debería haber una buena vista de los docks, para que podamos escolar esa mierda. ¡Suéltame, Nico! ¡Suéltame, hombre! No, no hay nada que decir sobre este almuerzo. Si es solo pecho, estaría bastante irritado, Pecky. Exacto. No os dije que no mecanismos, pero no me engan�jamé a la Chile. Yo estaría tomando una vaca del poder más divertido. Seguimos con los nuevos tipos de lunes. Si, ¿es un lugar de la tarea no se encuentran estas dificultades? Bien, mira, 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 mira... ¿Y nesta la tarea no es un lugar de un lugar modulo. ¿Tienes una tarea no es un lugar deuda de otro lugar? Este es donde el negocio es pensado ir a caer. Y aquí está el barco, justo en tiempo. ¿Ves esas cajas en la parte del barco? Deben estar trabiendo médicos clonados. ¿Médicos? Sí, cosas que van a parar a las casas de la casa cortando sus brazos y hacer que a sus maravillosos salgan. Médicos. Mollies, sedativos, antidepresantes. Médicos. Bien, ¿cómo lo hacemos? Esperamos hasta que el truco esté montado, entonces vamos a llevarlo. Simplemente como eso. Voy a cubrir a ti desde aquí, mientras estás en la tierra limpio. Estas deberían ser unos buenos pibes. Los hogares deberían ser agradecidos. No tienes mucho en la forma de fortes naciones, ¿no? Estás a ti desde aquí. ¡Vamos a la vista, hombre! ¡A la vista! ¡Vamos a matar a estos cajas! ¡Claro! ¡Y si no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Ya, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡No! ¿Dónde has salido, tío, todos los pavos? ¿Los tenía en todas las direcciones entre 160 grados? Me dice el otro, yo te cubro. ¿No me ha cubierto? ¿Si me han matado? ¿Qué coño me va a cubrir, el hijo de puta? ¡Qué cabronazo! ¡Pues nada, repetirlo otra vez! ¡Cúbrete! ¡Pero si me estaba rodeado! ¡Tengo negocio en el barrio! ¡¿Dónde está tu auto, hermano?! ¡Necesitamos un auto! ¿Esta es la pena del DLC de Yuffie? Ningún DLC merece la pena, realmente. Pero si te gusta mucho Fino 47, pues sí, claro. Joder, todo el camino hasta ahí, otra vez. Hay una gran navegación que viene cerca del mercado de pesca. Los triads están esperando algo y huele a pesca. ¿El mercado de pesca huele a pesca? ¡Mierda, hombre! Tengo que olvidarte que no eres de aquí. Algo que huele a pesca, significa que no es cierto. Así que... Ojo, este tiro no es lo suyo. Me da muy bien. Pero si va a ir al mercado de pesca, deben estar diciendo que es pesca. ¿Entonces? De lo más difíciles que hay es Halo, y lo tienes subido en solitario, el legendario del canal. O lo corre... Tiene que estar todavía al Halo 1 subiendo. Partiendo con unos chicas dulces de colegio. Es una locura difícil. Me lo he pasado con bastante facilidad. ¿Verdad? Claro, claro. Un hombre como tú, tendrías un buen tiempo. A pesar de que no te vayas a visitar. Si eso es lo que va a pasar, es un gran problema. Tenemos un problema. Tenemos un problema. De hecho, hay un nivel de conducción que me lo paso a pie, porque me destruyen el vehículo nada más empezar. Entonces, ¿tienes un amigo? Ellos hacen lo que no. ¿Sabes lo que quiero decir? Normalmente significa que no. ¿Verdad? Eh, eres un hombre perceptivo. Tengo el hilo de disparo, pero no tengo ningún problema. ¡Es un maldito! ¡Es un maldito! ¡Es un maldito! Yo no necesito que te vayas. Necesito que te vayas. Necesito que te vayas. No necesito que te vayas. No necesito que te vayas. No necesito que te vayas. Estas de aquí. Deberías saber a todos. Bueno, eso es un maldito. No hay ningún bot para crear puntos de control. En toda la ciudad nos conoce. No puedes confiar a la gente. Solo confío en mi familia. Algunos de ellos, al menos. Y las personas que no sé. Por eso eres en este trabajo. Porque tú no sabes. Eso, y tú salvaste mi vida. Salvaste mi vida. Tienes que contar por algo. Es un problema. Es un problema seguro. Eso depende de la vida, supongo. Te diré lo que. Voy a llorar un montón de ruedas. F*** a muchas chicas. Voy a ir a luchar en una base de la noche. Y morir de joven, dejando una corpita de descarga. Eso suena como el tipo de vida worth saving. Definitivamente. ¿Qué es eso? Aquí estamos. ¿Qué es el plan? Estén conmigo, hombre. Aquí conduces bien. Que va. Está flipando. Conduzco como el putísimo mega ojete. Hay que ir a la derecha. Están haciendo una parada. Que va. Estoy ido a la derecha. ¡Para que te acabe la zona de conducir cuando a veces moriste! ¡Vente, no! ¡Para que te acabe la zona de conducir cuando a veces moriste! ¡Vente, no! ¡En cambio, las partes de tiroteos están todos subidos en máxima dificultad, igual que te las topas! ¡No! ¡He jugado al Bully, pero en el canal no! ¡El canal no está subido! ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Aquí estamos, gracias. Hola, bienvenido a Clokingville. ¿Cómo puedo estar aquí? Sí. Sí, porque tienes que calcular bien el tiempo, ¿no? Ah, ya me ha ido bien no lanzarlo, quizás. Quizás me ha venido bien no lanzarlo. ¡Para! ¡Madre mía, que me acabo de curar, hijo de puta! Hola, bienvenido a Clokingville. ¿Qué puedo obtener para ti? Me ha quedado pillado. ¡Bienvenido a la cocina, chica! ¡Que no se está en la cocina de tu mamá! No lo sé! ¡Vamos a la cocina de la cocina! ¡Vamos a la cocina de la cocina! ¡Vamos! ¡Vamos! Ah, mira, aparezco en mi casa, de puta madre, así duermo. Se acabaron los pollos, ¿no? Y grabo normal, por si acaso. Creo que los sin que son los mismo GTA que he pasado sin usar ningún truco. No me fui a curar ni una vez de forma legal. Mal, por favor. Yo no los he usado nunca, la verdad. ¡No se los ha vuelto! a alguna misión que a lo mejor viene bien, los trucos y todo, ¿eh? Y a ver, mi madre no vive en Tej, en Zool. Nico, estoy preocupada. Román no regresó a la última noche. Él le gusta la partida. Él está en la tarde todo el tiempo. ¿Sabes cómo es? No está en mi atención, no. ¿Algo no es cierto? ¿Estás escuchando? ¡No es real, hombre! ¡Está vivo! ¡Está vivo! ¡Está vivo! ¡Está vivo! ¡Está vivo! Bueno, claro, si no coge el teléfono, no puedo pedir un taxi ahora mismo. ¡Esta 네가! ¡Está vivo! ¡Está vivo! ¡Está vivo el teléfono! ¡Me he tomado por entrar! Es muyisms de tu visión. Espere en el bloqueo de buscarle de un policiral al autor. El procedimiento inicial que dice, eh... Hey, Nico, es yo. ¿Sí? ¿Quién eres? ¿Puedes recordarme? Eso no importa. Me necesitas encontrar en el edificio de unidad de libertad en Algonquin. Es muy importante que estés ahí. Adiós. ¿Vas a tratarte de ella bien? Bien, ella te verá en un combate comprado. ¡Buenos días, señor! ¡Suscríbete al canal, hermano! ¡Suscríbete al canal, hermano! Estaba buscando una aficionada sexy en la red. ¡Menudo bajón! Tengo que cambiar mi página de inicio. ¡No, no, no! ¡Ah, no jodas! ¿Quién? Solo no sabía. Pero hay que tener cuidado. ¡Gracias! 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 Cuidado con lo que deseas Gracias por tu tutorial de RPG ¿Qué tutorial? No tengo ningún tutorial yo de RPGs No sé de qué hablas No sé de qué hablas ¡Gracias! Estamos hablando, no teniendo sexo casual, Patrick Puedo que después de la cantidad de prácticas que has tenido sabías la diferencia ¡Gracias! 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 ¡Dios, Pau! ¡Ah, vamos a jugar realmente bien! ¡Vamos a la cosa de los usuarios! Una de los clientes, práticamente dirigida y preparada Tengo una oportunidad, mi chico. Sí, la fortuna favorece la broma. Tengo que hacer agua mientras el sol brinda. ¿Entonces estás descansado, chico? ¿O estás fuera? ¿Socas por qué? ¿Socas por robar un tío? Robin Hood. Exacto. Robin fucking Hood. ¿Quién vas a robar? La mafia, chico. ¿No? ¿Es el dinero bueno? ¿Cuál es el riesgo? Bueno, el riesgo es que todos morimos de una muerte muy lenta y dolorosa. Y el dinero es bueno, muy bueno. ¿Entonces estás en, chico? Vamos a tener que matarte. Bueno, desde que lo pones así, quiero decir... Bien, bien, bien. ¿Cuánto queda para la misión del banco? ¿Puedes obtenernos un coche, hombre? Estoy miedo de que estos dos idiotas no pueden conducir por mierda. ¡F***, tío, hacker! ¡Sí, f***! Sí, f***, tío. ¡Tienes mucha angustia! ¿Un plan de gestión de mafias controlado? ¡Lo sabías! Es una operación de Ancelotti. Un plan de gestión de la operación. Ray tipped us off about a big pay-off they just got. A bad cash pay-off. Ancelotti's, eh? I can't tell none of those want families apart. Ancelotti's, Gambino's, Pecorino's. It's the fuckin' Pegarino's, man. We're working for them. Pecorino's a type of cheese. Pegarino's is a bunch of guido gangsters out of Alderney. They're all mafia, though? Course they are. Cosa Nostra and all that shit. Our family used to be bigger than all them mafia families put together. Back in the day, that is. Not this shit again. I heard this speech a million times. Macriaries ran the city. People were scared to say their name, let alone come near their place in Purgatory. Life was great. We were in charge. It's fuckin' true. I'd like to hear you tell Gerald that it's a boring story. My brother wouldn't take too kindly to that now, would he? You know that Purgatory is called what it is because people were so scared of Macriaries. What a piece of gun that was supposed to be, nothing Ill lie. How long? They're all going for entry?! They'll break through you a month. Move it back, Gordon. I'll come back and kick your fuckin' ass for a minute. I hear that Francis, Macriary, is your brother. Fuckin' Frankie, my brother! He may have a badge, but I tell you for a fact He's as crooked as the rest of us Macriaryins. More so. Al menos no somos hipócritas, Kate es la única cosa de uno. Yo puedo ponerle a ti. ¿Sabes a Frankie, no? Tengo una historia para ti. Otra historia. ¡Suscríbete, Gordon! Entonces, Nico, cuando Francis y Gerald se creyeron, Frankie se convirtió en un altar. Se suena a este día que quería servir al Señor. Jerry sabe la verdad, pero solo se ponía en ese casco para que pudiera pagar el cambio en la planta de colección. ¡Facto! Esa es Francis, en un tío. No sé si se realiza lo que es un tío. Eso suena como el de Francis McCreary. ¡Suscríbete! El modelo de comunidad de mi madre. No te preocupes, no te va a empezar a limpiar, ¿no? No te gusta, Paggy. Me gustaría verlo probarlo. No va a suceder con las cosas que Jerry sabe. ¿Qué estás esperando? Ah, bueno, claro, los de este año no los han dado, ¿no? No te gusta este año que los de este año no los han dado, en eso tienes razón. Aquí estamos, chicos. Un momento de verdad. Bien, chicos. Si Rey es correcto, entonces el dinero va a ser mantenido en el oficio y en el edificio principal. Y debería haber un barco para la entrada. Bien, hay algo sobre la venta. No te vas demasiado, Nico. No te vas demasiado lejos, Nico. Tienes el aire, aunque no te necesitan, no te vas demasiado. Es imposible que no sepas quién ha ganado. Porque es muy desconectado que estés de la vida real, lo pusieron hasta en periódicos, en noticias normales y corrientes y en todos lados, Manu. ¡Hola! La conducción de los vehículos que tal te parece, está guay, tío. Ok, chicos, vamos a entrar y encontrar este dinero. De puta madre. ¿Quieres que el Reveal ganara el GOTY? Buah, por la de juegos que tienen que salir este año. Vete a saber, tío. ¡Lo ganó un Valdur Gate! De hecho, le cambiaron los nombres a los Valdur Gate Awards y todo. Espero que fuera más fácil. ¡Vamos! 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 ¡Los Valdurgate Awards! La conducción de los vehículos es la mejor de todos los GTA. Yo creo que la inmensa mayoría de la población mundial discrepa de ese argumento. Pero a mí no me desagrada. Pero bueno, yo no sé conducir en general. ¡No hay nada de que esconderse! ¡No hay nada de que esconderse! ¡Los Valdurgate! ¡Mícate! 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 ¡No hay nada de que esconderse! 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 No te preocupes de eso. No te preocupes de eso. Pero esta figura es otra de las 5 familias. Los McCreerys están en el radar hoy en día. No es un problema. Espero que estás bien. Por mi sake, shut up y piensa. Si eso no funciona, piensa de mi hija. Te diré, tú solo tienes manos de uno de esas cosas, y no va a ser mi Katy. Voy a piensa de la moneda. ¡Qué truco! ¡Qué truco! ¡Qué truco! ¡Lo hicimos! ¡El top de la mierda! Aquí es tu chef. Estás estando en restaurantes italianos. ¡Ven a ver tu subida, Becky! ¡Eso siempre está bien! Entonces, tenemos que ir para la misión del banco. ¡Claro! ¡Vamos! 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 ...Vamos. ¡Si! ¡Stop! ¡Hace el maldito! Hay un buen camino. No, Nico cerró, o no? Ya, ha salido otra misión de Patrick. Bueno, voy a hacer una de Francis, a ver qué pasa. No sé si esto es necesario, eh, pero hay que hacerlas, ¿no? Todas las misiones principales de personajes hay que hacerlas todas. No. No. Oh, la madre piensa que me pide. ¿Qué pasa ahora? Oh, Dios mío. ¿Sharp? Escucha, ¿dónde empezar? No sé. Déjame decirlo así. Si un hombre ha hecho errores, ¿se puede arruinar su vida? No, la gente no entiende cómo es la vida. La vida es como una bolsa de fruta, lentamente rotando en una cocina hota. ¡Ey! No me cuento la mierda de las listas de vida, amigo. ¿Qué quieres? ¡Yo soy un buen hombre! Yo... Él tiene algo. Pero un arruinado en mi personaje y estoy terminada. Quiero hacer una diferencia. ¿Qué? Algún abogado. Es una compañía de brazo blanca. Creo que es un cruzador. Algún malo de moral que toma fotos de los chicos en la cocina en la cocina y luego pide en la cara de la esposa. ¡Ey! ¡Claro! 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 Mira, el nombre de él es Tom Goldberg. Creo que tiene algo en mí. Voy a ir al D.A. con él. Usarlo para entrar al Congreso. Ok. Sí. Así que... Es él o yo. Y debería ser él, ¿no? Pero... Él es difícil para entrar. El hombre tiene un guarda, un limón, todo. Tienes que tener que irse uno a uno con él. No en las luces. No en las luces. Es una entrevista de trabajo. Entonces, puedes cobrar algunos datos que necesitas. ¿En la entrevista? ¡Claro! Es fácil. Eres un inmigrante. Están casi legalmente intentando entrevistarte a ti. Sí. ¿En serio? ¿En serio? Te enviaré los detalles. Eres un buen hombre, Nico Bellic. ¡Un buen hombre! Eh... Viendo de ti, eso significa mucho. Es un buen hombre. Es un buen hombre. ... Eres un buen hombre. No, no. 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 No, no. 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 ¿Que pasa?, me pongo a una campaña de las armas. Olvamos, amigo. Canta de la línea. ¿Puedo que te den un café casi de lahmé? ¿Cómo que sigue en esta época? Hombre, hoy en día es más fácil porque se buscan perfiles muy concretos pero que antes no se hacía Es decir, ahora, por ejemplo en España hay ayudas para contratar a gente mayor de 50 años o de 55 Hay ayudas a las empresas para contratar a gente inmigrante Hay ayudas a las empresas para contratar a mujeres, hay ayudas a las empresas para contratar a minusválidos Ese tipo de cosas antes no existían Y me sorprende que en 2008, que es cuando salió el juego ya existía ese tipo de cosas ¿No? No, 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 no Hay una arroz de ti, cabrilla Ah, ¿esto era solo esto? Mmm, interesante Como la de Brucie que luego ya me contestarán Vale Yo pensaba que todo el tema de cosas de ayudas y tal era bastante actual He enviado la aplicación. Siempre he querido ser un abogado. Puedes ser lo que quieras. Es la tierra de la oportunidad. Algún tío puede ser presidente. Llega cuando escuches sobre la entrevista. ¡Oh, que asombrante! ¡Como podamos! ¡Yo! ¡Ok, entonces! ¡Aquí estamos! ¡Aquí estamos, entonces! ¡Ponete traje y buenos zapatos! ¡Ven aquí! Cuesta un huevo, pero el único sitio para esa mierda es Perseus. ¡Ya lo tengo! Vuelve entre las seis y las siete. ¡Tú estamos creciendo! ¡Ya tengo que esperar! ¡Gracias! ¡Pues eso! ¡Es que estoy en esa dirección! ¡Falte y me estoy que Chronisierung! ¡Hasta la próxima! ¡Muy bien! A ver, pase rápido, ¿no? Debería haber un botón para... ...directamente. Puede dormir, pero ya falta poco ya. Pero bueno, hay que esperar. No hay más misterio. Buah, qué gano que tenía esta misión. Pues esperamos. Tampoco hay ninguna otra misión ahora, salvo la de la tía que está en otro lado. Así que... Esperamos y ya está. Cuatro minutos de falta. No es tanto. No es tanto. O sí. No sé, yo no voy a avanzar rápido. ¿Es tanto o qué? ¿Vais a aprovechar para preguntarme cualquier cosa en este momento? Cuatro minutos. Bah, no es nada. Hay un coche de policía atrás que está abierto, creo. Bah, no pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. Quizás preparar agua para unos mates. Creo que he probado el mate, la verdad. ¿Sabe algo de Palwell de enero? De momento nada. No he dicho nada. Son dos minutos por cada hora del juego. Vale, dos minutos y poco. Falta dos minutos y poquito, entonces. Pues, está bien. El Palwell tengo ganas. Y teóricamente sale en el Game Pass. Así que, ojito, eh. ¿Qué piensas del remaster de The Last of Us para jugarlo en Play 5 con los 60 FPS? Ya se puede. Salió un parche de 60 FPS, Sari. Lo que trae esta versión, ¿vale? Lo que trae esta versión, ¿vale? Eh... Lo vuelvo a jugar. Me lo vuelvo a pasar. Eh... Modo roguelike. Blablabla. Una cosa por aquí. Una cosa por allá. Y dices, bueno. Pues me compensa. Pero... Nada más, eh. Absolutamente nada más. Te he unido. Abadar! Te he ganado de ganar menos. Lo dejan de ganar? Que necesito mucho. Pero ahí es un sepcio curioso un parche de ganar. ¿Qué piensas? ¿Como osретaron 20? Habrá dentro. Entonces, le sonda. Faто que sea de que no es así. ¡Que basta! ¡Túis, ¡eh! ¡No, no! ¡No! 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 Pues ese tío con 10.000 espectadores no cobra 20.000 dólares, cobra 100.000 dólares ya solo con publicidad, sin nada más. Con 10.000 espectadores de media. La publicidad se paga muchísimo más. Entonces, claro, el tío ese no tiene ni idea de cómo funciona el mundo, o sea. ¿Habéis pensado jugar al San Andrés y al 5? Quizás al futuro, pero no a corto plazo. En corto plazo nos centramos en el 4, y luego si os mola, pues ya se jugará más adelante. Antes que San Andrés, me gustaría jugar al 3. Por muy antiguo que fuera, puede estar chulo. Pero no sé, ya se verá. Si, Julián, se le acaban las misiles de Brucie. Las de Brucie, si. Es una pena, eh. Ahí él es, Nico Belek. Nico, es una persona que se llama el 2 de los dos que son. Derek y Gerald. Hola. Derek ha acabado de volver a la familia, después de unos buenos años en el viejo país, involucrado en la lucha. Un poco como tú, me imagino. Y Jerry, Jerry es el hombre. ¿Y tú recuerdas a Michael, St. Michael? Sí, sí, es bueno conocerte. Nico es un viaje, hombre. Lo conocí a través de ese coche de Puerto Rican. ¿Y tú no quieres involucrarte a él en la familia? ¿Qué sabes de él? Lo que sé es que él le gusta a los cuarenta años. Ah, sin ofensos, hermano. ¿Eso es bueno? Bueno, es suficiente para mí. Es un buen hombre, Jerry. ¿Eso es un millonio de la mitad de mi? No. ¿Hace un trabajo que no te paga a los impuestos de nuestros hermanos y amistad? ¿No te hablas de mi mamá? Oh, un parque de pasos de cuatro generaciones de nuestros hermanos y amistad? Y tú eres más o menos que no te ayudas a tomar a nuestros hermanos y amistad, hermano, Paci. Entonces tu sueldo es muy variable A lo mejor un buen mes te sacas 3.000 pavos Un mal mes te puede sacar 1.500 Depende de la tienda en la que trabajes Si es céntrica, no es céntrica Si está muy apartada Pero dependes puramente de las propinas Ah, no hay problema Lo dejaré a ti, chicos, hacerlo No lo rompéis Packy, cuidé a Derek Él ha ido Estoy americano ¿Y tú? Nada personal Pero no te jodas con mi familia O te jodas con tuyo Bien, vamos a ir a la parte de Algonquín De la Banca de Libertad Nico, eres el dirigente de la designación Buah, a ver cuántas veces me pueden matar aquí Mira, ya tengo el coche No, no ganan muy bien los camareros Eso es lo que ya han hecho pensar Pero no ganan muy bien Vamos a ir a la parte de Algonquín Vamos a ir a la parte de Algonquín Y cada uno dejo a una guardia de seguridad Me y St. Michael aquí Vamos a manejar a los civiles Mientras Nico y Derek Van a manejar a los empleados Y si alguien intenta cualquier cosa Lo ponen muy duro Una vez que la situación ha sido controlada Derek va a abrir la puerta de la puerta con explosivos Tengo suficiente PE4 para entrar a lo que nos traen ¿PE4? Nunca he escuchado de eso ¡¿Pero qué policía se puede girar desde el marco?! No, ¿te lo hicieron? No, ni una guardia de policía No, ni una guardia de policía No, ni una guardia de policía No, por supuesto Lo llevaremos a partir de la misión ¿Es una area? No, debe 3 de policía No se ha hecho No se ha hecho ¡No se ha hecho ...para ir a través de cualquier puerta de la puerta sin incinerar lo que está dentro. No dejará mucho residencia en los notes, así que debería ser washable. ¡Oh, debería ser washable, bien! No esperamos a ver qué tipo C4 residencia me... ...cuando me llenar a una de esas notas. Primero, eres un charme, Patrick. Segundo, eres P-E-4, no C-4. ¡Todo lo que sea, estoy honesto con mis hábitos, Derek! No sé nada de nada, Patrick. Estoy honesto con los demonios. Le puse la cinta en la cabeza, ¿no? La expresión es... Le puse la cinta en la cabeza, Paki. ¿En serio, Michael? No crees que lo sé. Jerry era correcto de ti, Mikey. De tus padres han sido primeras para producir un niño tan malo como tú. Estoy sorprendido que no tienes tres ojos, ni un balón y un choc de club. No trajes mis padres a esto, Paki. Bien, bien, bien. ¿Sabes lo que estamos haciendo? Una vez que la puerta de la puerta se rompe, quiero que el Michael se despegue a la puerta para obtener el dinero mientras yo y mi hermano manejan la control. Todo me hace sentido. Si ustedes pudieran parar de discutir por unos minutos, creo que podríamos estar de nuevo. ¡Muy Dios! Vamos, ¿no? Vamos, ¿qué hay que tener? Mira, vamos, ¿qué hay que tener en cuenta para cambiar? ¿Mi hermano? Lo tengo que tener en cuenta. ¿Qué te quedan por ahí? Ven, que me quedan en cuenta. Ya te quedan bien. Vete y vete y vete y vete. Ganaban bastante antes, hoy en día no. Esto es todo, chicos. Momente de verdad. ¡Nunca de estas mierdas se mueve! ¡Vamos al barrio! ¡Nunca de ustedes se va a obtener una medal para jugar héroe! ¡Allí se va a obtener es un boleto para el corazón! ¡Nunca de ustedes se preocupen de nada! Estamos aquí para el dinero de los bancos. ¡Vamos a un gran acuerdo! ¡Suscríbete y arregle el barrio! ¡Vamos a ponerlo en la puerta! ¡Abre la puerta! ¡Abre la puerta! ¡Abre la puerta! ¡Abre la puerta! ¡Vale! ¡Vale un minuto! ¡Me lo tengo! ¡Suscríbete al barrio! ¡Ahora! ¡Vale, señor! ¡Vale, vale! ¡Vale! ¡Yo! ¡Soy un miembro de la cinta de la cinta! ¡Voy a llevar a esos ricos a la ciudad! ¿Estás conmigo? ¡Hey! ¿Qué es tu nombre? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ahora! ¡Es una buena idea, hermano! ¿Sí? ¡Dios! 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 ¡Suscríbete al partido y ganamos el juego! ¡El mundo fue construido por brutos ideas! ¡Muy bien! ¡Voy! ¡La P.E.4 ha sido moldada y a imperio de explotar en... 60 segundos! Ahora escuchen, gente... ¡Los amigos! ¡Sono tus amigos! ¡Yo y mi hermano! ¡¿Por qué le decís que sea hermanos!? ¡Eví, idiota! ¡Esto se va a hacer difícil desde los finanses, ¿verdad!? ¡Tengo de ser honesto con estas personas! ¡Los le llevamos la planta hiebéco hoy! Uff, están dando todos los putos datos tío, es que es maravilloso esto ¡Aguí el dinero! ¡Aguí a mi hermano para mirar a los niños! ¡Aguí solo vamos a tomar el dinero de los bancos y salir de aquí! Más en el dinero de los bancos que nos quedan fixados ¡Aguí solo hay que meterlo ahí! ¡Has tenido tiempo para regresar! ¡Vamos más adelante! ¡Aguí ahora, chicos! ¡Como como salimos vivos de aquí! ¡Vamos, vamos! ¡Miramos! 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 ¡Vamos a entrar en este Facebook! ¡Tenemos a ti alrededor! ¡Hay una fábrica de bancos! ¡Dios! ¡Puedes conmigo, chicos! ¡Tenemos que salir de aquí! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Puedes hacer de la cafetería? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No estamos haciendo eso! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Nos vamos a cruzar en el subway! ¡No hay lugar para correr, hermano! ¿Quieres entrar en mi maldito fuego? ¡Estas en el subway, ¿no? ¡Suscríbete, chicos! ¡Nos vamos a cruzar! Así que todos van клéessedos no sir10 ¡Nos vamos a cruzar! MSIBA 62 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡ ¡Aquí a todos! ¡Aquí a todos! ¡We ain't got no choice, people! ¡We got to head on to the track! ¡I'm fighting for this kid! ¡We can't let these cops piss down in here! ¡Fuck! ¡All right, yo! ¡Stick in the track! ¡So come on! ¡Fuckers! ¡We can't have engaged with me! ¡No voy a jail en este país! ¡Fuck! Podría haber hecho la explosión, ¿verdad? Y podrías haber estado más cuidadoso de tu chico, Michael. Deberías estar con nosotros ahora mismo. Michael fue inocuado, pero... ...y entonces la gente se va a hacer con él. El explosivo hizo su trabajo. ¡Aquí dos! ¡No se ha caído! ¡Esto tiene que ser un saludo de servicio! ¡Vamos a la caja! ¡Vamos a la caja! Es que te ha envejecido de lujo, macho. Mucho mejor de lo que esperaba y todo, eh. Ha bajado tres estrellas. They've got apna. Por gloves. I've gotífic del coche. ¡Maybe the pole! ¡Lurebe! We've got nothing. The Jerusalem. Let's all go in. ¡I'm aiháizen, bombard! ¡Ah, a ver! ¡Entonces no se ha quedado atrás! ¡No se ha quedado atrás porque la misión es muy larga! ¡No se ha quedado atrás, chicos! ¡No se ha quedado atrás con el colegio! ¡No me imagino que la misión es muy larga! ¡Para asegurar que no supongan las muertas! ¡No sabemos que las muertas tienen que agarrar los donos que están usados a ellos! ¡Voy a los muertos, chicos! ¡No dejamos caer en nuestras notas! ¡Joder! 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 ¡Michael! ¡Joder! Podría haber sido muy bueno hacerlo por una vez en mi puta vida. ¡Pero no hay nada que hacer! Gracias, Mackey. Estaba feliz de hablar con él. No importa lo que dices. Sí, bueno, ahora tengo que explicarle a su culpa que su hijo está muriendo en el piso de un banco en Hong Kong. ¿Quién les da este corte? Cuando tu niño está viviendo la vida, tienes que esperar a alguien que viene por la puerta y rompe este tipo de noticias. Eso no lo hace más fácil de escuchar. Y todavía no lo vemos. ¡Aguien en la calle, Nico! No queremos que tú tengas que romper ninguna mala noticia para nosotros, mamá. Ni siquiera lo que yo. ¿Cómo puedo tener tan mala suerte, tío? Que una misión tan larga se me buguee. ¡No te dejes este dinero, chicos! ¡Soy no más! Está ganando este30. ¡Baya, está ganando de Nastaya! ¡Ah! ¡Vamos! ¡No te pierdas tu cuerpo! ¡No me gusta el fuego! ¡Vamos! 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 ¡Derek! ¡No, tío! ¡Pero qué mala suerte! ¡No, pero! ¡Es que! ¡Qué asco de bugs! ¡Por favor! ¡No se ha bajado del vehículo! ¿Por qué? ¡Eso era fácil, Nico! ¡Eso era para... ¡Tú, tío! ¡Qué asco de bugs! ¡Te lo juro! ¡Es que me cago en mi puta vida! ¡Vamos a la parte de Algonquino, de la Banca de Liberty! ¡Ni! Esta misión es larguísima! ¡Por favor! ¡Vaya forma de joderme una de las mejores misiones del juego, tío! ¡Para un coche, Nico! Gerald era muy claro en la manera que las cosas se han bajado, chicos. Yo y Michael estamos en los civiles. Derek, se ha jugado a buscar el personaje. ¡Gracias! ¡Se ha jugado el personaje de la cargada! ¡¿Por qué se ha jugado el personaje de la cargada?! ¡¿Qué piensas que he estado haciendo todo esto?! ¡¿Qué cagada?! ¡¿Como odio tener que depender de NPCs?! ¡Esto es lo que yo he jugado! ¡Esto es lo más difícil de hacer! ¡Esto es lo más difícil de hacer! ¡Esto es el máximo de la vida! ¡Esto es lo más difícil de hacer! ¡Esto es lo más difícil de hacer! ¡Suscríbete, amigo! ¡Suscríbete al personaje! ¡Suscríbete al personaje de la cargada! ¡Suscríbete al personaje de la cargada! ¡Suscríbete al personaje, amigo! ¡Pero no intentes nada de un buen trabajo! ¡Suscríbete al personaje! ¡Esto es un buen día, señor! Y se baja ahora. Antes han muerto por no bajarse. Tengo que poner la cosa en un timbre. Bien, bien, podemos ir con el timbre, eso es genial. Nico, cuando la puerta se abre... Quiero a Michael para ir al baño para obtener la caja. Quiero ver lo que sea posible. O sea, dime dos veces. Estoy listo para ir. Gracias, Michael. Qué cagada, tío. Qué putísima cagada. Y claro, la munición me la habrá utilizado también. Esa es la putada. Ay, Dios santo, tío. Vale, perfecto. Que venga, espera un poco de agua, te digo. No hay mucha gente que no sepa. Aunque no voy a ir en la mesa, hay que buscarla. No hay mucha gente que te hace en la Russia. Pero no se ve. No hay que buscarla. No hay que buscarla. Es decir, mira, hay que buscarla. Aquí estamos. Espera hasta que estés adentro para que estés adentro. ¡Pero queremos tomar el dinero de los bancos y salir de aquí! No hay tiempo para volver. ¡Mirad! ¡Suscríbete al canal! ¡Ahora sí! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No! ¡Me tiré una granada a los pies! ¡Quieres apuntar y no lo he hecho! ¡No! 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 ¡No, no! ¡No! ¡Nos! ¡No! ¡O konen! ¡Jesús, otra bandera a todos estos agresivos malditos! ¡Suscríbete a mi alcalde! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete a mi alcalde! ¡No hay maldito peces de la vida! ¡Suscríbete! 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 ¡Para esta mm etcetera! ¡Suscríbete! 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 ¡구요你有 alcalde! Un botiquín, pero luego, ¿sabes? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Estarás de mi camino! ¡Este es lo que está pasando por mi camino! ¡Jesús! Aquí estamos. Espera hasta que estés dentro para estar en la calle. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Dios mío! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! Si, no, no. ¡No! ¡Si, no! No te digo que no. ¡Tengo que irnos a la escuela! ¡Si! ¡Escuchadlo! ¡Se completó! ¡Escuchadlo! ¡Que venga! Los personajes funcionan bien. No se han quedado atascados, han avanzado rápido... Es que cuando dependen de NPCs... Tengo recuerdos de Vietnam del Half-Life, tío. Del Half-Life 1... Tengo recuerdos de Vietnam... Y del Halo 1, también. ¡Déjame algo, Nico! ¡Déjame esto! ¡Déjame esto! ¡Lo que me faltaba, tío! ¡Que me provocara un accidente! ¿Qué? ¡Déjame esto! Esta misión es que me encanta. Tiene una cantidad de acción, de locura, de todo... Es muy peliculera, pero como se te bugge algo... Que solo... Se me ha buggeado antes una cosa... Y luego, que se me han muerto. Porque es la segunda vez que he perdido... Porque está en la tercera, ha salido la tercera, vaya. La segunda vez... No se ha buggeado nada, simplemente se han muerto. ¡Tenemos lugares para tener, ¿verdad? Es un gran saludo, no, no, no... ...tengo a la misionera, no me lo han hecho, no, no, yo no estaba en la misionera... ...y el dinero estaba en el carro también. Como si no. No, 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 no... Si te quedas, Nico, te ayudas... ...pero como tengas mala suerte, no te ayudas... ...se suicidan y juegas tú solo. Y ya está, ¿verdad? ¿Qué? El modo que se llama Fusion Fix... ...has desbloqueado todas las islas... ...250.000 dólares, chaval... Ja, ¿vo es nadie? Así es, el grado de pocos... ¡Está bien, ese mágico te dejo lo unido! ¡Que es de que es de que es tu locura! ¡Los pulgadores! ¡Haz! ¡Estamos en un buen pico! Creo que para poder hacerlo en cuatro directos. ¡Haz, gracias! ¡Muchas gracias, Llegas! ¡Empecemos sus pasados! Y luego, si os apetece, pues jugar los DLCs. Pues obviamente, hay que tirar para allí. ¿Qué esperas de GTA VI? ¿Qué esperas de GTA IV? Es mi favorito, claro que me está gustando. Llama a Dimitri con el mensaje. ¿Para qué? Tienen conversación entre ellos. Uy, bonito mensaje. No sabía, no te lo había hecho. Uy, le he pasado uno por encima. ¡No hay renta! ¡No hay renta! ¡No hay renta! ¿Como se fue? ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡No! 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 ¿Qué cositas? Es una historia de la persona que le dio un poco de la historia de un personaje. Por eso fue muy criticado, pero creo que el tiempo lo ha puesto en el lugar que se merecía que era más alto. Porque la mayoría de la gente recuerda con una trama y unos personajes que son totalmente inolvidables. Son la hostia. Pero claro, en su momento, Salandrias era muy bien, muy bien. Y también tenía personajes algunos memorables. Entonces, claro El, por ejemplo El perder los aviones Fue un golpe para mucha gente Y más porque hay una misión con helicóptero y todo Pero Pero se perdieron los aviones Entonces, claro A ver Fue muy criticado, sí Muy, muy, muy criticado Y es un juegazo, eh Pero sí que es verdad que Hay opciones que se perdieron por el camino Eso es cierto, totalmente cierto No nos vamos a engañar Uy, no me he traído chaleco antibalas De verdad, se me ha olvidado Pero a mí me flipó, eh A mí me flipó a saquísimo Pero entiendo las críticas Por parte de la gente Las puedo entender de su momento Pero bueno, el tiempo, como ya digo Lo ha puesto en su lugar, que es en lo más alto Con lo cual, ni tan mal Si quieres salir de aquí, slav Tienes que pensar en cómo pagarás tu dinero ¿Qué le pasa en la animación a ese tío? I should be sponsored by Redwood cigarettes I should be sponsored by Redwood cigarettes It's coming for you It's coming for you You're a fin I'm going to Eh, I'm going to Dead Five five Miami Goodbye Goodbye Good Ah ¡Suscríbete! ¡No! ¡He he! We fucking got you now! ¡Road! ¡This is the part where we kill you! ¡Who you people think you are?! ¡Vamos a nothing! ¡Gonna eat you alive! ¡Haha! You are done like a chicken! ¡You don't want to shoot again! ¡I've got a love! ¡I'm living here with Roman! ¿Dónde está? Ah, vale. I don't know who's left. Pero, ¿me cago en la hostia? ¿Dónde está? ¿Quién creen que eres? ¿Hay un chaleco? ¿No hay nada? 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 ¿Quieres que no hay nada? ¿Quieres que este? Ponme los malos, ¿sabes? Nadie juega con Nico Bellic. ¡Qué cabrón ahí por la espalda! ¡Esto no es tan bueno, cousin! ¿Quién eres Nico Bellic? ¡Túlame! ¡Me la ha jugado, ¿eh? No pasa nada, está todo controlado. Gracias cousin, es que Cyberpunk es la hostia, Raúl. Debemos salir de aquí. ¡De misión de Roman a misión de Roman! ¿Dónde está? Ah, vale, por aquí. Yo me voy a ir por otro lado. ¿Dónde se ha metido el cabrón? Ha hecho la teletransportación instantánea, ¿sabes? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Roman? Estaba tratando de hacer que me darte a él. Nunca... ¡Claro que no! Dmitry ha tomado esto demasiado. Él quiere a ti muerto. No es seguro. Voy a dar un lugar en Algonquan. ¿Estás bien? Estoy acostumbrado a tomar estas batallas, Nico. ¡Para casi lo esperaba ahora! A donde voy, hay gente que me quiera matar. Los hombres que me mataran. Nunca me mataré a Mallory. No puedo dormir con otra chica de colegio. ¡Hay un cero que me mantiene por encima! ¡Un cero que se ha tomado! Estaba lleno de barriles para salir volando por los aires. ¡Me cago en la hostia! 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 ¿Puedes ver cuánto porcentaje llevo? Eh... Misiones superadas 44. Pues vamos a la mitad del juego, eh. Yo creo que íbamos a la mitad. Eran 80 y pico, ¿no? O 90, no me acuerdo. No puedo dormir con la hostia. Yo creo que se podría decir que con esto llegamos cerca de la mitad. ¡Me cago en la hostia! ¡No puedo dormir con la hostia! Mejor protagonista de GTA para mí este pero para mucha gente es CJ. ¡Yo quiero irnos aquí! ¡Que es el que tiene los memes de... ¡¿Dios que nos vamos a volver a la hostia! ¡Que es lo que nos vamos a volver a la hostia! Y que meten a CJ como mod en la mayoría de juegos... ¡Aquí está! ¡No lo sé! ¡No lo sé! ¡Nos vamos a morir! ¡No me voy a morir! ¡No me voy a morir! ¿Qué es eso? ¿Cómo te gustaría morir? ¿Por qué de mi cumpleaños de 100? ¡No lo sé! ¡Suscríbete! ¡¿Qué vamos a hacer?! No estoy fría. ¡Estás fría! ¡Oh! ¿Qué te preocupes por este nuevo banco? ¡Vale a tu propio camino! ¡Y todo lo que te preocupes es este dinero! ¡Un poquito más! ¡Un poquito más! ¡Y parla de pensar en los rusos! ¡Nos tenemos que desaparecer, por lo que estamos preocupando! ¡DISAPEAR! ¡Ok! ¡Ok! Pero quiero Florian y Darko! ¡Tengo que saber lo que pasó! ¡Dame eso! ¡Bien! ¡Suscríbete a los rusos a la vez! ¡No yo no estaba el mismo en su club privado! ¡No lo sabía! ¡Dame un hombre un beso! ¡Ok! 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 Voy a limpiarlo. Tengo un sentimiento malo que tuve un accidente ahí. Y... Nico... ¿Qué? ¡Gracias! Tengo que salir de aquí. Tengo que salir de aquí ¿ Karena tú? ¿Qué entienden de aquí? Me gustaría hacer esta parte. A no ser que me envíen algo nuevo. Así puedo llamar un taxi. Que es la de la tía que nos traiciona. La de Michao. Oh, eso es mi auto. Es mi auto. ¡Nos vemos! ¡Esto es! ¡ gasesau! ¡Alejos! ¡Badie! We're going to Bismarck. Got it. Here we are, man. End of the line. I'm not in the business of caring about people's feelings, bud. Yeah? Boo fucking boo. Hey. Hi. Listen, I know what you must be thinking, but don't bother. I'm sorry, but I don't see how you know what I must be thinking. You've killed people. You should be dead yourself. Or inside. You're just lucky it was me and not someone else who got their hooks into you. I'm sorry that I lied to you. And weirdly, in some ways, you're a nice guy. But you're damaged goods. No doubt. Let's go. What the hell are we doing? We're going to meet someone. Sounds fun. You know you and your cousin? He should get out. What you're looking for, you won't find. The feds are all over it. Crime is done. You've watched too many movies. Whatever you say, Michelle. Or whatever your name is. It's Karen. My name is Karen. And you lord for the government. I kind of like the honesty in debt. I have a clear conscience. I'm very happy for you. In here. Office 396. Hi there. Here he is. I can see that. That's it. Hey, cheer up. You did good. You'll get a Sammy. If you care about that sort of thing. Thank you. So, Mr. Bellic. Quite a fire. Quite a story. Quite a story. Who are you? The FIB? The FIB? The FIB? Do I look homosexual? Do you think I care about the size of your Johnson? No. You can't always tell who the good guys are. I'm not a good guy, but I'm fighting with them. And guess what? So are you. Hooray. That's the spirit. Nothing like a bit of sarcasm when someone's got you by the balls. Now, I need you to find something out for me. Find out everything you can about a man called Olag Minkoff. He lives on Iroquois, back in Hove Beach. And if I say no? I hand your file over to those cretins in the FIB. An organized crime has dealt another serious blow. Go to his house. Any problems, call this number. What's your name? Not relevant. Call me. Very soon. Go. And hey. Welcome to America. Pascal Astara Dejava. Hostia, es serbio tambien. Blue. Tres. Un bombo. Cigurros. Y la otra vez, el coche de los vecinos no tiene un coche. Ahora no. Tres. No, no. Otro. Tres. Tres. ¡Gracias! Voy a casa para golpear unos huesos y golpear el cuchillo. Mr. Minkong. ¿Quién está aquí? Mr. Minkong. ¿Qué tienes para mí? No mucho. Tiene una casa limpia y tiene un computador. Vea sus e-mails. Llega con cualquier información que indique sus propios adentro. Quiero ser informado de que trata de publicar un manuscrito repleto de alegaciones salaces e inexactas. Uno de nuestros clientes que desea permanecer en anonimato presentará una acusación de difamación en caso de que ese manuscrito sea publicado. Querido Olek, no puedo darte más información. Enviado correos electrónicos a mis contactos del Caspio que dicen que la dirección ya no existe. Además, las compañías de las que quieres información son propiedad de organizaciones paraguas filiales de otras iguales, rastreando el dinero y llegando a los puntos muertos en las islas Caimán como en Suiza. Olek, vamos, estás loco. Los despidos del gobierno no te vigilan. Tu teléfono no está pinchado. No hace falta que llevas agua mineral ni que comas a base de latas. Nadie quiere envenenarte. Por favor, métete eso en la cabeza. De todos modos estaré encantado de quedar contigo. Nos vemos fuera de la joyería de Tulsa Street más tarde. Hay una e-mail que dice que está reuniendo a alguien en Tulsa Street en Hove Beach. Perfecto. Voy a enviar a alguien para coger la drive. Vas a Tulsa Street. Eliminate a Minkoff. Wow, el matamiento es muy diferente de obtener información. Estás actuando en el interés de tu nuevo país y mantendrarte de prisión. Por una vez, esto es un asesinato que no tienes que sentirse confuso. Dispos de Minkoff, entonces llamame. ¿Asesinatos por parte del gobierno, eh? Fuera del vehículo, payaso. ¿Qué? ¿Qué está pasando? ¡Te has metido a mis enemigos hoy! ¡Mierda! ¡No se puede pagar más! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Oh, por favor! ¡Mierda! 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 no te preocupes ahora ya no te preocupes ahora ya no te preocupes vamos a limpiar te preocupes ahora ya no te debes voy a ir por encima lo que estoy aquí estoy condado pero no es lo que estoy haciendo si tengo que nadar ¡No tienes nada! ¡No tienes nada! ¿No tienes nada de nada? Si, por eso no puedes caer ahora. No tienes nada de nada. ¡No tienes nada de nada! ¡No tienes nada de nada! ¡No tienes nada de nada! ¡No eres una deuda! ¡No tienes una deuda! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Puedo hacer esta misión antes de terminar hoy? Bien, gracias. ¿Está escriteado? Puede ser que sea así. Disponente. Disponente el coche. Entonces, llamame. Por favor, excusa. ¡Vamos! Solo te mataremos un poco. ¡A la próxima vez! ¡Suscríbete de mí! ¡Suscríbete! 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 en las ruedas, le he disparado a la cabeza y no le hago nada está scripteado, yo creo que se había parado precisamente ahí porque era el sitio donde a lo mejor se estrella o yo que sé y he dicho va, paso de largo y le doy la vuelta para intentar pillarlo y eso me ha hecho perder precisamente yo creo que no merece la pena ni dispararlo y no, 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 no no, no, no se mueve exactamente igual con una precisión milimétrica con los callejones y tal haya disparado lo que la haya disparado bueno, eso creo la verdad es que no lo sé ¡Eres mentira! ¡Eso es malo! ¡Eso es malo! ¡Eso es malo! ¡Eso es malo! ¡Tarack! ¡Eso es malo! ¡Eso es malo! No hace falta que lo pierda otra vez. Pero vaya, está scripteado. Bueno, no hay darle más vueltas. Si eso me ha salido y todo es porque está scripteado. Que no me parece mal, ¿eh? Pero, joder, que me lo digan, en plan de... No le estás haciendo nada. Y dejo de dispararle como si fuera un mongólico. Se cuela entre medio y todo, está todo preparado. En algún momento se tiene que estampar, de verdad. Y se bajará, supongo, y empezará a correr y ahí lo matas. Minkoff está muerto, el país está seguro. No por un largo disparo, maldita madre. Nada está seguro. No hay nadie está seguro. Quizá algo ha sido de verdad. Quizá hay que despegarle. Estaré en contacto. Adiós. ¿Qué? 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 ¡Ahora! ¡Ahora! ¿Ahora tengo que ocuparte? Quiero llevarme... ¿Está listo? ¡Ahora! ¿Qué es lo que se llama? Ha habido misiones muy guapas, auténticas locuras. Es una pena, ¿no? Que la misión del banco se me haya bugueado la primera vez y la segunda se me ha muerto un compañero. Pero bueno, el día en general está de la hostia. Mira, vamos a ver qué nos dice. Ah, no, esto simplemente para quedar. Así que nada, mañana seguimos con más. Yo espero que os lo estéis pasando bien. Yo me lo estoy pasando muy bien. Está siendo un placer revivir este juego con vosotros. No lo jugaba desde hacía mucho tiempo. Me gustaba mucho y me sigue gustando muchísimo. Así que nada, ya sabéis, una manita arriba si os está gustando y os gustaría que subiéramos también los DLCs. Compartid el vídeo por vuestras redes. Suscribíos si no lo sabéis que hacemos directo todos los días. Y lo más importante, un poquito de feedback abajo en la cajita de comentarios. ¿Qué os está pareciendo? ¿Se está molando revivirlo? ¿No os está molando? ¿Os está haciendo pesado? También el tema de la música puede influir un poco. Cualquier cosita que queráis comentarme, que siempre os leo, siempre os contesto. De esta forma ayudáis muchísimo a que el canal siga creciendo poquito a poquito. Y nada más, nos vemos mañana con más y mejor. Chao, chao.